Mi padre nunca me ha dicho que esté orgulloso de mí. Mi padre es un tío, pues, alemán, de pocas palabras, frío como un hielo. A lo mejor tendría seis, siete añitos y le llegaba con notas, con notables, sobresalientes. Papá, las notas. Mi padre las miraba. Pedro Buerbaum, fundador de Ice and Dreams, la pollería, la coñería, la marca de ropa, Fulcon, entre otras muchas cosas. Preocuparte. La propia palabra lo dice, preocuparte por algo antes de que pase es pre-ocuparte. Yo no sé lo que es el estrés por los negocios. Se estresan mil veces más mis empleados que yo, digo, a mí. ¿Qué es el estoicismo y cómo puede ayudarte en tu vida? Es un poco complejo y aquí igual lo tengo que extender un poquito, pero creo que hay una serie de herramientas que se vinculan a ganar dinero. Y no tiene nada que ver. Va a ganar más dinero el que toque puertas para vender su producto que el que vaya a correr. Va a ganar más dinero el que mande los mails y haga las llamadas que tiene que hacer que el que se mete en el baño de hielo. Porque al final las cosas que dan dinero son las cosas que dan dinero. ¿Qué les aconsejarías para llegar a donde tú has llegado? Creo que es un juego de buscar palanca. Yo funciono por autoengaño. Si tú tienes miedo de una situación, pero finges valentía una y otra vez, ¿qué diferencia hay entre fingir la valentía todo el rato y ser valiente? ¿La tierra es plana o no? Esto es algo que me toca un poco los huevos. Consumir la cara. Hola, ¿qué tal? Un día más aquí. Hoy tenemos una conversación muy, muy interesante con una persona que está muy cómoda con el formato podcast. Y ahora sabréis por qué. Ahora sabréis por qué. Pero antes yo quiero contar cositas porque justamente el invitado es canario. Y justamente estamos a punto. No sé si ya estará el producto. Tú que sabes más de timings, ¿qué piensas? Yo pienso que no aún, pero muy en breves. Vale. Muy en breves sí que estará. Los canarios nos han pedido muchísimo better en Canarias. Lo hemos intentado por todos los medios. Y de hecho que así yo creo que están casi hasta enfadados porque lo hemos intentado tantas veces. Y hemos dicho, hemos vendido la piel de los antes de cazarlo, pero esta vez sí que lo hemos cazado. Hemos dicho un montón de veces, ya lo tenemos solucionado, vamos a entrar, en dos semanas estaremos ahí. Y no lo hemos conseguido. Pero ahora ya sí ha llegado el momento. Vamos a entrar en Canarias. ¿Decimos a través de quién? Lo decimos porque ellos... Anunciamos aquí ya, vamos a tope. Anunciamos a muerte. A muerte ya. O sea, creo que todo el personal de este supermercado sabe quiénes somos porque por LinkedIn hemos apretado todo el mundo. Sí, sí, solo nos faltaba hacer una huelga de hambre delante de las oficinas. Pero por fin lo hemos conseguido. Vamos a entrar en Canarias y vamos a entrar por todo lo grande con el super que más ilusión nos hacía. Que es el gran hiperdino o superdino, el dinosaurio. Estabas sintiendo bien. Pero necesitamos vuestra ayuda. Para que confíen de verdad en nosotros vamos a hacer una prueba en tres supers. Son el de Triana en Las Palmas de Gran Canaria. El de Trinidad en La Laguna. Y luego en Santa Cruz de Tenerife en Las Ramblas creo que se llama. O Ramblas. Las Ramblas en Barcelona. En Barcelona, sí. El de el superdino o hiperdino, no estoy seguro. De Ramblas en Santa Cruz. Haremos una prueba para que nos quedemos y estemos en todos los hiperdinos. Necesitamos que vayáis cuando anunciemos esa prueba y arraséis. Que no quede absolutamente nada. Y después de ese momento estaremos siempre en los hiperdinos y siempre tendréis Better. Pero os necesitamos durante un día para que lo arraséis. Por lo tanto, muy atentos al Instagram de Better Foods. Ahí anunciaremos el primer día y arrasar a muerte. Les hemos prometido que va a durar menos de un día. Por lo tanto, en vuestras manos queda que esto sea así. Dicho esto, Alex. Pues el invitado de hoy, vamos a hablar de un tema que está muy de moda. Está muy de moda los influencers, pero también está muy de moda el mundo de la empresa y el mundo de los emprendedores. Gracias a Internet nos hemos dado cuenta de que no tenemos por qué ser empleados. Es que podemos tener una idea, trabajar, soñar y cumplirla, hacerla realidad. Hoy tenemos a una persona aquí que lo ha hecho varias veces, diría yo, y que lo sigue haciendo. Ha hecho la pollería, conocido. Fulcon tiene un podcast de muchísimo éxito que lo está petando. Yo lo consumo. Algunas de las locuras que haces ahí en el podcast también me encantan y me lo paso muy bien. Blast también. Y no sé si me estoy dejando alguna, pero también es un ejemplo a nivel de crecimiento personal y autoconocimiento. Con todos ustedes, Pedro Werbaum. Muchas gracias, chavales. Bienvenido, chavalito. Aquí me toca, al otro lado de los micros hoy. Eso, eso. Nos ha costado, eh, tío, que vinieras. Llevamos tiempo, joder, intentando cuadrar esto y un par de meses ya. Hemos hablado varias veces, sobre todo con Alex, y no coincidíamos. Pero bueno, por fin, aquí estamos ya. Felicidades por lo de Canarias, con Peter. Espero que los canarios no defrauden. Yo creo que no van a defraudar. Seguro que no. Bueno, ¿sabes? Lo que nos lo han pedido de verdad, tío. Qué bueno. Y nosotros les decíamos. Porque es que teníamos conversaciones con Hiperdino, pero costaban poco. Siempre son complicadas estas cosas. Y anunciamos varias veces que ya empezábamos. Y todo el mundo, hype, que flipas. Y luego al final no llegamos. Se desinflaba. Luego vamos a hacer envíos a Canarias. Hablábamos con los de los envíos. Era ultra caro. Problemas en aduanas. Fue bien, fue bien. Y teníamos que pararlo. Entonces los canarios ya, yo creo que cuando se lo... Ahora igual están dudando. Pero esta vez va en serio. No, pero Hiperdino es fuerte, ¿eh? O sea, tiene peso. Por eso queríamos empezar ahí con Hiperdino y estamos seguros que lo vamos a reventar. Dicho esto, Alex te ha presentado como el dueño o propietario de la pollería. Sí. Y justo aquí... Empezamos muy fuerte, Pedro. Sé que te gusta estar cómodo, así que no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. Justo aquí te voy a enseñar una foto porque la semana pasada estuvimos aquí en Madrid con Judit. Judit. Judit, la jefa, nuestra jefa del podcast. Y mirad a dónde quiso ir. Ella solita nos pidió ir aquí. Aquí la tienes. Madre mía, se te ve contenta Judit. Judit es mi molde, que lo sepas. Eso te iba a preguntar, tío. Eso te iba a preguntar. Es verdad. Eso dicen las malas lenguas. Y las buenas lenguas que dicen. ¿Es verdad o no? Queremos confirmación tuya porque a mí lo que me has dicho es que no lo has confirmado del todo. A ver, no sé, no lo puedo confirmar del todo. Siempre dejará la duda ahí. Yo el día que venda la pollería, una de las propuestas de valor del negocio es decir oye, puedes llegar aquí y hacerte una con la tuya. ¿No? Vale, con un molde, ¿no? Hombre, un 30% más del valor. Si la quiero vender, le puedo sumar. ¿Eso cómo funciona? ¿Es con un molde? Sí. ¿Que puede ser real o no real, entiendo? Exactamente. ¿Vale? Y de ahí sale la magia esta. Para la gente que no sepa qué es la pollería, ¿puedes explicar un poco qué es la pollería? Pues tenemos tiendas que vendemos gofres con forma de polla. Y ahora de coño. Así es, y también. ¿Y qué tal funciona esto? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estáis? Pues intentamos estar en las partes más turísticas. O sea, al final es un modelo de negocio que necesita mucha rotación de personas nuevas. Entonces ciudades que tengan muchos estudiantes, muchos turistas, porque no es algo, tú no vas todas las mañanas a comerte un pollo fre de desayuno. Es algo muy experiencial que vas el fin de semana. Entonces necesitamos lugares donde roten mucho las personas. Y bueno, es algo que tuvo un montón de hype. Yo la verdad que cuando lo empecé yo siempre decía que iba a durar un añito. Yo decía un año y un embarazo, le decía el equipo. Le decía, esto no va a llegar a dos años. Un año y nueve meses más o menos ya va a empezar a estabilizarse porque vives de la novedad, del hype, de la moda y eso no dura para siempre. Es imposible sostener eso en el tiempo porque era una locura. O sea, la gente al principio hacía tres horas de cola para venir a la tienda. Y claro, eso es imposible en el tiempo. Entonces pues la gente, o sea, el cliente viene, graba la experiencia, la sube a TikTok. Ya cuando la has visto 30 veces en TikTok ya no te hace tanta gracia como cuando los clientes llegaban la primera semana y alucinaban. Decían, tío, ¿esto qué coño está pasando aquí? Lo que me está diciendo el puto loco este detrás del mostrador. Y era algo muy heavy, muy experiencial. A mí me gustaría ir un poco, porque de la pollería ya se sabe mucho, has contado mucho. Y me gustaría ir un poquito a los inicios, cuando tú eras pequeño. ¿Cuáles eran las cosas que te hacían diferente de los demás niños? Yo diría, o sea, a nivel un poco profundo, que siempre he desarrollado mecanismos para conseguir la mejor alternativa posible. O sea, la que menos daño me haga o la más beneficiosa para mí mismo. Y recuerdo, o sea, uno de los primeros recuerdos que tengo de ver ese mecanismo como parte de mi personalidad. Y siempre lo digo, lo he dicho ya varias veces en mi podcast y demás. Es que, a lo mejor, mi padre es un tío, pues, alemán, de pocas palabras, frío como un hielo. Entonces, yo le llegaba a lo mejor con, a lo mejor tendría seis, siete añitos, y le llegaba con notas, con notables, sobresalientes. Papá, las notas. Mi padre las miraba. Y me las devolvía. Y claro, yo ahí tenía dos opciones, ¿no? Tenía el decir, opción uno, da igual lo que haga, mi padre nunca va a estar orgulloso de mí. Mi padre no valora lo que hago, no valora mi esfuerzo, mi trabajo. Opción dos, porque se iba a sorprender si ya se lo espera, confío en ti. Y yo optaba por esa opción. Entonces, algo que, si tuviera que decir que siento que es característico, o sea, yo no estoy en la cabeza de los demás para ver cómo son mecanismos, pero yo sí sentía que, o sea, en todo mi desarrollo como persona, y lo sigo haciendo a día de hoy, siempre tiendo al optimismo, me autoengaño también de las cosas. Es algo que consigo hacer. ¿O por ejemplo? Sí, por ejemplo, o sea, es un poco complejo y aquí igual me tengo que extender un poquito, pero yo siempre digo que, o sea, yo funciono por autoengaños. Es decir, pero claro, es una paradoja al final. Porque si tú te autoengañas de algo, pero si algo se convierte en verdad, pasa a dejar de ser un engaño en primera instancia, ¿no? Entonces, es paradójico porque es un autoengaño que se convierte en verdad y por lo tanto no es un engaño ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más veces consigues ejercitar esto con éxito, se convierte en algo en lo que más confianza tienes. Oye, cada vez que me autoengaño se convierte en una realidad. La primera vez, igual vas un poco así. La segunda, vas más confiado. Pero cuando lo has hecho 50 veces a lo largo de tu vida y el autoengañarte lo ha convertido en una realidad, pasas a confiar mucho en ese mecanismo. Y es como lo veo yo ahora. Entonces, yo siento que a lo largo de toda mi adolescencia, por ejemplo, siempre, y a día de hoy creo que lo sigo haciendo, o sea, he conseguido autoconstruirme como quien diseña un personaje de un videojuego, de la forma de la que tú quieras ser. O sea, como decía mi padre, un tío de muy pocas palabras, en mi casa de toda la vida se almorzaba, se cenaba y se desayunaba en silencio. O sea, mi familia es de muy pocas palabras. Entonces, el que ahora yo acabé teniendo un podcast es como algo que nadie se hubiera esperado. Si me hubieran conocido con 15 años, yo era una persona que no decía una palabra, que yo podía estar en un círculo social y permanecer callado. Igual que había visto a mi padre a lo largo de todos mis primeros años, de mi crecimiento, que él iba a cenar con sus amigos y él no decía ni una palabra. Claro, pero yo decía de alguna forma, yo no quiero ser esta persona, yo me autoengaño. A lo mejor puede que esté en un punto de mi vida que me ha tocado ser introvertido por lo que he vivido, pero yo no he nacido para ser introvertido. Si no quiero ser introvertido, no tengo por qué serlo. Entonces, yo de alguna forma me autoengaño y ahora soy extrovertido. No extrovertido, tampoco me considero aquí el alma de la fiesta y demás, pero nadie que me conozca ahora, por primera vez diría, es un tío súper retraído, súper introvertido. Si no dirían, bueno, una persona normal y corriente, no es un tío súper que está ahí en una esquina sin hablar. Entonces, y esto creo que pasa, porque en el momento que tú finges algo, es decir, si tú tienes miedo de una situación, pero finges valentía una y otra vez, ¿qué diferencia hay entre fingir la valentía todo el rato y ser valiente? Es exactamente lo mismo. Si tú no tienes disciplina para ir al gimnasio, pero finges que tienes disciplina y vas al gimnasio todos los días, es que es lo mismo. Es lo mismo realmente. Entonces funciona un poco así para mí. Totalmente. Y que el cerebro no es consciente, las palabras que tú le dices a tu cerebro no es consciente si es una realidad o no. Claro. Por lo tanto, es aquello. Si tú te dices que eres malo, que no vas a poder, te lo vas a creer. Si tú dices que eres bueno, que vas a poder con lo que te venga, te lo vas a creer también. Yo creo que hay que tener un cuidado tremendo con el lenguaje, o sea, lo que decías tú, la forma de hablarnos a nosotros mismos, porque tiene un poder brutal, ¿no? Hay frases, hay muchas frases, típicos quotes muy famosos de si crees que no puedes o que si puedes, en ambos casos estás en lo cierto, pero es verdad, es verdad, porque hay personas que a lo mejor dicen, no, a mí se me dan mal los nombres. Y como ya parto de la premisa de que se me da mal quedarme con tu nombre, no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo por recordar tu nombre. Y esto lo veías, todos habremos tenido un compañero en clase que, no, se me dan mal las mates. Y estás tan convencido y tan empeñado que se te dan mal las mates que no haces ni el esfuerzo ya por entenderlo porque vas predispuesto al fracaso. Total. Y eso es todo así. O sea, las personas, yo creo que la forma, digamos, es en función de lo que busques, encuentras, ¿no? Hay personas, yo conozco muchas personas que dicen, joder, si yo hubiera nacido en la época de mi abuelo, me haría millonario, porque ahí estaba todo por inventar. Ahora ya no hay modelos de negocio nuevos, no hay nada nuevo que inventar. Digo, claro, no se te va a ocurrir ninguna idea de negocio porque no vas con el olfato activo, vas con una venta en los ojos. Pensando que es imposible, ¿qué vas a encontrar? Claro. Sin embargo, si tú vas con la mentalidad de decir, joder, estamos en un punto de la historia en el que los próximos 15 años, a nivel de cambios tecnológicos, pueden ser una puta locura. O sea, está todo por hacer, todo va a cambiar. Hay miles de oportunidades, ya no hace falta ni aprender código. Hay inteligencias artificiales que pintas los botones y te construyen la aplicación ya en código, literalmente. O sea, cada vez es todo más fácil. Si vas con esa mentalidad, vas a ir emocionado, buscando problemas que resolver, ideas de negocio, nichos de mercado que se pueden explotar, productos que funcionan y están mal hechos y son mejorables. O sea, vas a ir con otra actitud y vas a encontrar lo que buscas. ¿Es que es así? Totalmente. Es lo mismo con la suerte. Esto se ve mucho, ¿no? Gente que dice, es que yo tengo mala suerte. La ley de Murphy. Ajá, ajá. Se te cae la tostada, se cae por el lado de la mermelada, joder, qué mala suerte tengo. Al día siguiente, se le cae la tostada y cae por el lado, el lado contrario y ese día no dicen, hostia, qué suerte tuve hoy, que se me cayó y no se me manchó tal. Sí, sí. Sino, solo se fijan, si tú piensas que tienes mala suerte, solo te vas a fijar en aquellas cosas que son mala suerte y vas a ignorar el resto. Y lo mismo si piensas que tienes buena suerte, la vas a encontrar. Percepción subjetiva también, eso de la ley de Murphy. Cuando estás embarazada, todo el mundo está embarazado a tu alrededor. Cuando en verdad es exactamente el mismo número de embarazadas. Totalmente, totalmente. ¿Qué crees, qué puntos crees que te han forjado a tener esta personalidad que te ha hecho llegar hasta aquí? No sabría decirte exactamente. O sea, algo que sí me ha ayudado a que, no a forjar la personalidad, pero a que se den las situaciones para yo forjar mi personalidad, es que soy una persona que tiene muy poco miedo porque siempre piensa el peor de los casos y el peor de los casos no me parece tan malo. Ajá. O sea, a mí vivir con un arpón en una playa en Filipinas o en Lanzarote y vivir tiradón, es que no me molestaría en absoluto. ¿Sabes? Entonces, si yo tengo un momento jodido con las empresas, por ejemplo, digamos que todo está como al borde de la quiebra, que puedo decir que voy a tener que empezar de cero. Digo, empezar de cero me parece hasta divertido. Digo, si yo he evolucionado, a nivel económico he evolucionado mucho y mi nivel de vida ha estado exactamente igual, me llevo con las mismas personas, hago prácticamente los mismos planes, visto la misma ropa, consumo lo mismo, hay cosas que miras un poco menos, ¿no? A lo mejor antes si me quería ir a conducir tres horas porque me apetece conducir y escuchar música o escuchar un podcast, pues no lo hacía por no gastar gasolina y ahora pues me da igual. Ese tipo de cosas obviamente cambian, pero digo, no es por dinero, es porque es mi, siempre digo que es como mi deporte. O sea, LeBron James no quiere meter más canastas para que le suban el sueldo en otro equipo, quiere meter más canastas porque es mi puto deporte y es lo que hago y me gusta hacerlo bien. Con los negocios me pasa un poco así. Entonces, a lo que voy es que como el peor de los casos no me parece tan malo, no tengo miedo. ¿Vale? ¿Por qué voy a tener miedo a acabar así? Me parece hasta divertido. Entonces, como no tengo miedo, no me angustio, no me estreso. Yo no sé lo que es el estrés por los negocios. Se estresan mil veces más mis empleados que yo, digo, a mí, bueno. Yo me centro en lo que puedo controlar. Estresarme va a ayudar, va a aportar algo a solucionar, estresarme. No. Pues que se dé como se tenga que dar yo voy a reaccionar de la mejor forma posible y ya está. Entonces, el no tener miedo te hace arriesgarte mucho todo el rato. Yo he intentado muchas cosas. Antes, Alex mencionaba una lista de las cosas que han funcionado pero yo también he intentado proyectos que no han funcionado y me da exactamente igual. Intento otra cosa. Yo intenté abrir una cadena de minimarkets, abrí tres por tres tiendas a la vez, no funcionaron, pues nada, se cierran a tomar por culo. ¿Qué otros puntos crees que te han llevado hasta aquí? Aparte de este. Aparte de no tener miedo, yo creo que tengo una visión porque también lo disfruto mucho. O sea, yo en el ámbito de los negocios soy malo en absolutamente todo. En todo soy un... Yo como trabajador no me contrataría a mí mismo porque no sirvo para sacar trabajo adelante, soy desorganizado, me disperso muy rápido, pero tengo dos cosas que sí son dos talentos, se podría llamar. Uno es tener buenas ideas, se me ocurren muy buenas ideas todo el rato y de cara a lo que sea. O sea, me dicen, oye, podríamos hacer una campaña de marketing para nuestra marca, ¿qué se te ocurra? Sí, que haga mucho ruido, algo diferencial, algo tal. Se me da bien eso, ¿no? A nivel de marketing, a nivel estratégico, a nivel de ideas de negocio innovadoras que no existen, voy a hacer la pollería, por ejemplo, ¿no? Sí, en plan que que todo lo que se me ocurre son cosas como, sí, no hacer más de lo mismo, sino cosas bastante innovadoras, bastante innovadoras. Y luego, la estrategia, o sea, creo que lo que se me da bien y trato que mi día, o sea, yo trato de quitarme todo el trabajo operativo de encima posible, luego cada viernes a última hora lo que hago es audito en mi propio calendario, miro todo lo que he hecho en la semana y digo, de todo lo que he hecho, ¿qué podría no haber hecho yo? Y me lo intento quitar todo de encima y trato, o sea, mi objetivo es que mi trabajo sea trabajar dos horitas al día de reuniones, algunas llamadas y tal, y que esté centrado en tomar decisiones estratégicas importantes y en pensar y en tener buenas ideas. Porque aunque no esté trabajando, yo estoy en la playa y tengo el cerebro dándole vueltas y se me ocurren ideas. Me voy a caminar al monte, se me ocurren ideas. Estoy saltando de un acantilado, se me ocurren ideas. Entonces, creo que es más valioso eso que no estar todo el día respondiendo emails que podría responder otra persona y a veces te quedas como tan dentro de un cubículo mental en la operativa, 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 haciendo gestiones que no oxigenas, no tomas perspectiva y no se te ocurren cosas. Y faltas en la creatividad. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho y es una cosa, es un paso que tú estás súper adelante, no sé cómo te diste cuenta, pero hay un paso donde las horas que tú dedicas cada día al trabajo son las que te dan rentabilidad. Luego te das cuenta de que al final tú tienes 24 horas en un día, pero 100 personas trabajando para ti o 10 personas trabajando para ti siempre podrán hacer mucho más, sobre todo si delegas bien que tú. Entonces, el punto más importante es centrarte en un buen equipo, darles buenas direcciones, tener ideas creativas, ese aspecto, esas cosas que solo puedes hacer tú, que tu tiempo esté centrado en eso. Lo has dicho perfecto. Y además que el equipo, que la clave de un empresario es contratar a gente que sea mejor que tú en cada uno de las verticales que atacan ellos. Es decir, tú no puedes ser una máquina en la parte financiera, no puedes ser un, o sea, puedes ser una máquina en una cosa o igual en dos, pero no puedes ser un crack de desarrollo de producto, de fiscalidad, de contabilidad, del área financiera, de marketing, de dentro de marketing, controlar ads, controlar todo. Entonces al final tú eres la persona que tienes una posición privilegiada porque estás en contacto con todas las verticales y tienes una visión global porque al final un departamento marketing que dice, oye, yo quiero más presupuesto, más presupuesto, más presupuesto, pero no están en contacto tanto con el departamento financiero. Tú eres el que tienes la visión global y el que estás y dices, vale, hemos levantado una ronda, pues los inversores también hay que tenerlos en cuenta y está, eres el que tiene la visión global y por lo tanto el que estás en una mejor posición para tomar las decisiones estratégicas. Pero fuera de ahí, lo que decías, hacer tareas operativas no tiene tanto sentido realmente porque puede que pierdas mucha perspectiva ahí. Totalmente. Has hablado antes de tu familia, has hablado un poquito de tu padre y a mí me gustaría saber un poco qué es para ti tu familia y también cómo se tomaron cuando empezaron a verte emprender, cuando empezaron a ver que tenías... Bueno, primero, al principio, tuviste más o menos éxito al principio. Pero la primera parte donde te vieron emprender sin saber que ibas a tener éxito y después una vez tuviste éxito, cómo se tomó esto tu familia, si te apoyaron... Bien, me voy a centrar en lo que es el núcleo de mis padres porque tengo una familia gigante, entonces hay de todo. Tengo 42 primos para que te hagas una idea. ¿Pero por el lado canario o por el lado alemán? Bueno, ¿cuál es todo alemán? No, mitad canario y mitad alemán. Pero por el lado alemán mi padre tiene 11 hermanos y mi madre son 6. Bueno, entonces no está mal. Entonces, claro, pues te imaginarás, habrán... He tenido tíos que dicen, deja de ser el gilipollas y vente para allí... Vamos al núcleo cercano. A trabajar con... Ponte a trabajar con tu padre y deja de ser el indio, no sé cuánto, pero bueno, por parte de mis padres al final nunca se han mojado demasiado. O sea, me han dejado hacer. También es que yo tenía las cosas muy, muy claras desde pequeño. O sea, yo con 16 años ya estaba empeñado. Imagínate, quería montar un puestito de bañadores en un centro comercial en el sur. Unos bañadores que había visto, una marca que se llamaba Clorofila, una marca mexicana de bañadores que después se pusieron de moda, pero los que vienen como con piñas, sandías, o sea, como con muchos dibujitos así, pero pijitos, ¿no? Y que, claro, cuando yo tenía 16, entonces yo estaba empeñado que yo quería montar eso, que no quería ir a la universidad. Entonces ahí me decía, me impulsaron un poco a que sí, que hiciera la universidad, que no me precipitara, pero como yo venía con tanto arranque y tanto impulso de antes, era algo que tampoco ni querían frenarlo ni podían. Y al final, mi padre también es emprendedor, entre comillas, o sea, bueno, sí, emprendedor, lo que pasa es que hoy en día emprendedor parece hustler, tienes que ir a un gimnasio con la luz tenue, meditar, claro, claro, mi padre, bueno, pues empezó a montárselo por su cuenta, empezó en la obra cuando tenía 14 años, pues una familia tan grande, el que no es buen estudiante a mantener a los hermanos, a currar. Entonces empezó en la obra, luego se montó un puestito de flores, claro, yo la suerte que he tenido también es que a lo largo de mi vida yo he visto a mi padre crecer como, porque a veces se ve, oye, tu padre, sí, empresario o no empresario, no, es que yo he visto a mi padre desde el momento en el que yo nací pasar de algo muy pequeño a algo bastante bien, de tamaño, ¿sabes? Entonces, pues es bonito también ver ese proceso a lo largo de los 20 años que tú estás ahí. Supongo que te inspira también. Claro, y aprendes también por el camino, es algo... Y cuando te empezaron a ver entonces que tenías éxito y que las empresas funcionaban y todo eso, ¿habló un poco tu padre o siguió callado sin decir nada? Te dio una palmadita en la espalda y te dijo, Pedro, bien, pero que tampoco te emociones. Mira, mi padre nunca me ha dicho que está orgulloso de mí. Nunca, pero yo casi que a día de hoy preferiría que nunca me lo dijera porque yo siento que tengo como si tuvieras dos imanes, uno hacia adelante de decir, oye, quiero ganar, quiero conseguir todo esto y esto me atrae y otro imán detrás que me repele que es como un miedo a que tu padre no esté orgulloso de ti. ¿Sabes? Entonces, si me lo dijera ahora, de alguna forma, decir, yo lo miro a los ojos y digo, viejo cabrón, yo sé que estás, de alguna forma, estás orgulloso por algo. ¿Sabes? Tus amigos te preguntan todo el día que si el podcast, todos tus amigos ven el podcast. O sea, algo tendrás que sentir. Vas conmigo por la calle, me piden fotos y los chavales como, no es fotos a lo tontería, sino joder, oye, que me has cambiado un poco el chip, que tal. Digo, bueno, algo debes sentir, pero no me lo dicen, ¿no? Entonces, digo, lo prefiero, es que lo prefiero. En este punto, ya he llegado a este punto, lo prefiero. ¿Te sabe mal? ¿Hay un punto que te sepa mal? No. No, porque sé que es como es. ¿Y tu madre? Mi madre es lo contrario, pero fíjate, claro, mi madre, como, cuando alguien te sobrefelicita por cualquier cosa, pierde un poco el valor. es como que te digan, te quiero, si te dicen te quiero todos los días, pues ya suena como, bueno, venga, adiós, te quiero, te cuelgan. No es lo mismo que alguien te diga te quiero una vez al año que dice, ¿qué pasa? Claro, total. Por lo que comentabas, eras buen estudiante, ¿verdad? Bueno, de niño sí, hasta los 6, 7 años, y después, en quinto de primaria, tuve una época jodida, que me quedaron 7, me acuerdo, después, en quinto de primaria. ¿Quién suspende en quinto, tío? Pues yo. Y después, en la universidad, hubo un año que la suspendí toda. La madre que te maría. bien estudiante, bueno, estudiante tampoco. Me jodí a estudiar cosas que yo sabía que no servían para hacer dinero. Bueno, tengo una anécdota buenísima con mi padre, además, que estábamos en lengua, análisis morfosintáctico, no sé si se acuerdan. Sí. Y yo decía, pero profesora, por favor, que esto no sirve para nada. Que esto no sirve para nada. Yo no voy a hacer nunca dinero con esto, todo trabajo con esto. Y, ah, que no sé qué. Bueno, total que me llevaron al despacho del director y llamaron a mi padre, como que está de rebelde diciendo esto en la clase, tal. Y llega, bueno, vino mi padre y le dijeron a, o sea, le contaron la historia a mi padre y dice, y dice mi padre, vale, pero, ¿qué estaban dando? Y le, y está el director y la profesora, ¿no? Y les dice, análisis morfosintáctico. Y les dice mi padre, ¿y eso para qué sirve? Y se quedaron los dos así, callados, y digo, claro, y eso, a mí todo eso, ¿sabes? Las capas de un volcán. O sea, que digo, yo tengo claro lo que quiero hacer, no quiero, o sea, creo que el sistema educativo está mal planteado, pero eso es para un podcast entero. Pues, vamos a dedicarle unos minutos, porque es justo lo que te quería preguntar, tío. Bien. ¿Qué piensas tú del sistema educativo español actualmente? Yo creo que, en lugar de, o sea, veo que es como, al niño se le da mal X, se le machaca con X, 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 Y a lo mejor sería una cuestión de pasar tiempo descubriendo qué es lo que se le da bien, cuál es su talento, y en lugar de machacarle lo que a lo mejor no es lo suyo, ¿por qué no potenciarle lo que sí es su talento, lo que se le da bien, le apasiona y le gusta? O sea, o sea, de repente, sí, a lo mejor no se te dan las matemáticas, pero, te encanta, no sé, la, la, la literatura, el, el derecho, da igual, ¿por qué no te potenciamos esa parte en vez de machacarte? Alguien que se le dan mal las mates desde niño y ves que se le dan mal, nunca se va a dedicar a algo relacionado con mates, muy probablemente, ¿no? Entonces, eso por una parte y luego la parte de la pasta, o sea, da igual que seas stripper, empresario, filmmaker, todo el mundo maneja dinero y no puede ser que salgas del colegio, no sepas cómo funcionan los impuestos, no sepas interpretar una nómina, no sepas lo que es la, lo que significa la TAE cuando vas a pedir un préstamo, que dicen, no, es un 1% mensual, ah, un 1% no es nada, claro, convierto la TAE y es un rejón de préstamo. Entonces, todas esas cosas, creo que no, no es aceptable que no se aprendan en el nivel más básico, o sea, que no tengas economía, finanzas personales y entender una nómina. Yo he estudiado, yo he estudiado magisterio infantil y luego me he hecho, bueno, influencer y empresario y mi opinión es que el sistema educativo está hecho, se hizo en su día, de hecho, para hacer peones para las fábricas y yo creo que a día de hoy está hecho para lo mismo, tú al final, simplificándolo mucho, al final somos una sociedad que tiene que funcionar un poco como ovejas, es así, es la realidad porque si no, no funcionaría bien, necesitas obreros, necesitas como hormigas, y hay una reina hormiga que pueden ser el gobierno y las empresas y luego necesitas a los obreros y yo creo que a día de hoy el sistema actual está hecho así para que tú aprendas a repetir, para que tú aprendas las cosas básicas para luego, bueno, a sentarte y hacer una tarea todo el día, pum, 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 básicamente, y así luego puedes tener obreros y que no se descontrolen mucho tampoco. Pero fíjate, yo no creo que sea el sistema el que necesiten los obreros, o sea, no, no es el sistema la economía lo que necesitan tantos obreros, sino es el gobierno que necesita, o sea, el sistema, sí, el sistema de poder, ¿sabes? De decir, oye, si tú no entiendes lo que pasa, o sea, si hiciéramos un cambio a partir de mañana se tiraría a la gente a la calle a quemar contenedores y algo tan sencillo como, ¿cuánto te cuesta un empleado en Better? Te cuesta, cobra 1.500 pero te cuesta 2.500. La transacción es la misma, pero a partir de mañana le vas a hacer una transferencia en su cuenta de los 2.500 y la seguridad social, las contingencias y su puta madre se lo van a pagar a ellos. Pero es lo mismo. Es lo mismo. va a quedar el mismo dinero en su cuenta solo que le van a hacer toc, toc. No queda nadie de izquierdas ese día. O sea, te lo juro que se liaría y sería exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque es falta de educación. Si no entiendes tu nómino, no entiendes el dinero que se te va, ah, me lo están quitando antes de que me llegue, pero bueno, no me llegó. Entonces, tampoco es mío porque nunca lo tuve. Pero si es tuyo. Porque tu salario es un salario bruto. Tú persigues un salario neto y hay un buen pedacito que se queda por el camino y eso es importante entenderlo. Pero fíjate que luego, a nivel económico, creo que la tendencia es justamente a lo contrario. Es hacia la hiperespecialización de los individuos y creo que las redes sociales tienen un papel fundamental en esto, ¿no? Porque antes, tú eras un buen profesional de algo, eras un buen cámara. Necesitabas estar en una cadena de televisión. Necesitabas, o eras un buen, sí, un buen informático. Pues necesitabas estar dentro de una entidad grande como Microsoft, como, no sé, da igual, ¿no? O sea, empresas grandes, ¿por qué? Porque son las que captan la clientela y luego te la reparten. Pero es que hoy en día con las redes sociales, el autopromocionar un servicio muy nicho, es decir, si tú eres filmmaker y subes tus contenidos y subes unos contenidos de puta madre a Reels, vas a encontrar clientes ya de por sí. ¿Sabes? Entonces, creo que al final va a acabar habiendo mucho, mucho, mucho autónomo que se hiperespecializan en un nicho, se dan a conocer porque vivimos, o sea, se ha democratizado la atención y el conseguir clientes ya no es tan problemático porque alguien que use un poco bien IA hace un Reel y se te va un millón, esos son clientes. Encima puedes teletrabajar, puedes acceder a clientes de todo el planeta. Entonces, creo que va por ahí que cada vez deberían hacer falta menos empleados como tal y tendremos a irnos hacia la figura más freelance, creo. Y que también con la inteligencia artificial cambie el panorama por completo porque al final la parte más técnica, la parte más de peón va a desaparecer y lo que va a quedar en la superficie es realmente la parte creativa. ¿Cómo utilizar la IA? La IA es que yo tengo curiosidad por ver cómo se va a desarrollar porque ahora mismo todavía creo que se le está dando más bombo de lo que estamos viendo. O sea, creo que sí que se están desarrollando cosas muy potentes pero yo por ejemplo con Blast recibo un montón de decks de IA, de proyectos y al final lo que me encuentro es que todos son... Cuando le ves la lógica no acabas de encontrarla. No, mire, ¿sabes cuál es el problema? Que te venden la IA como un qué, no como un cómo. No te digo, oye, tengo una IA que hace esto y qué es esa IA. Si la desgranamos, al final es una carcasa bonita, una interfaz bonita que va conectada a la API de OpenAI y ya está. Y no, es por un sistema jurídico, pero va conectado a la información de OpenAI y eso, la barrera de entrada, o sea, la capacidad de defenderse de la competencia es muy baja porque te llega otro con un poquito más de dinero para marketing, te monta una interfaz igual de bonita y te la conecta a la misma API y ya te saca del mercado o compite contigo muy fácil o lo integra a ChatGPT. Entonces, eso es cuando lo vendes como un qué. Oye, tengo una IA, ¿qué quieres invertir? A mí no me interesa eso. Yo digo, oye, yo he encontrado un problema que solucionar y la IA es un cómo. Yo veo esta necesidad en el mercado, diseño esta solución, pero me apalan con la IA para hacerlo más rápido, más barato, más eficiente y sin errores. Y lo cual me da más margen de beneficio y hace que sea un negocio más interesante. Pero aún así tienes que hacer el proceso de toda la vida de ser una startup, de reconocer un problema en el mercado, desarrollar una solución, y ya está. Pero es una cuestión de optimizar la IA para mí. 100%. Comentabas también que tuviste una época en los Estados Unidos. Sí. Y creo que he leído que realmente fue una época súper especial para ti, súper mágica. ¿Por qué? Bueno, a ver, súper, súper especial tampoco fue... Que es un poco como su padre, súper especial tampoco. Estuvo en Estados Unidos. No, a ver, estuve en Estados Unidos, me gustó, me lo pasé muy bien y además... Y bueno, yo quería quedarme a vivir allí. Lo que pasa que... O sea, la heladería que decía tenía el local mirado y todo en Los Ángeles y al final nada, mis padres se divorciaron y dije, pues mira, vuelvo a casa y para estar con mis hermanos y demás. O sea, tomé la decisión, lo barajé, pero al final decidí volver. Pero sí, no sé, me gustó mucho. Estuve por California, me moví bastante, empecé por Riverside, luego me fui a Long Beach, viví un tiempo en San Diego. No sé, estuvo como experiencia brutal. Luego creo que de los americanos se puede aprender mucho a nivel de, sobre todo de marketing, de ventas, del show business. O sea, tú ves un partido de la NBA y ves un partido de la Liga Española de Baloncesto y dices, compadre, algo estamos haciendo mal. Es porque no hay... Son muy buenos para muchas cosas y a nivel de producto, de ideas, de mentalidad, me gustó. ¿Qué te llevaste de ahí? Me llevé, o sea, sobre todo la idea del sueño americano por ejemplo es algo que me gustó porque digamos que por hacerlo de forma resumida si tú estás en una situación mala puede que te parezca que lo lógico sea vamos a joder a los que están en una situación mejor para repartir el poder, el dinero, como quieras llamarlo y que yo, que ellos bajen un poquito y que yo me eleve un poquito, ¿no? Y aquí prácticamente en España la mentalidad hoy en día es al que le va un poco mejor, hay que putearlo para repartirlo y que estemos todos iguales, igual de pobres pero iguales, ¿no? Entonces allí la mentalidad es diferente porque el que está aquí abajo está tan convencido de que va a llegar aquí arriba que no quiere que lo puteen cuando llegue arriba. Incluso hablaba con personas que a lo mejor ellos ya estaban en la parte final de su vida y les decía pero ahora te vendría bien, ¿no? Una mayor redistribución de la renta para que vivas mejor y demás pero aún así estoy tan convencido de que mi hijo o mi nieto o sea, estoy convencido de que tengo sangre ganadora y que y no quiero que mi hijo cuando triunfe lo puteen, ¿no? Entonces la desigualdad se vive de otra forma así, ¿sabes? Porque no, porque tampoco quieren cambiarlo porque todo el mundo, o sea, no todo el mundo, lógicamente, pero mucha gente tiene ese sentimiento de es que yo voy a llegar arriba. Todo el mundo, o sea, no todo el mundo pero el grosso de la población es así. Y yo de hecho, ahora que lo estabas contando, si echo la vista para atrás, yo vivía en Costa Rica un tiempo y ahí fue donde tuve mucho crecimiento personal, pasaba mucho tiempo, ahora lo estoy pensando, con americanos que habían triunfado y por eso estaban en Costa Rica pasando unas vacaciones de puta madre. Claro, yo veía eso, tío, esa peña, siempre positiva, siempre positiva, en plan, es que podemos hacer lo mejor de este día. Luego te soltaban una propina de 100 pavos siempre a cada persona que decía, ¿de dónde sacaste esta peña tanto dinero? Y sueñas, cuando ves eso y cuando tú ves eso a tu alrededor y ese positivismo y es posible y tal, te convence de que tú también es posible. Entonces, claro, estar alrededor de gente así te hace soñar y te hace pensar que muchas cosas son posibles. De hecho, siempre comparo a cuando venía un americano en el tour a cuando, porque trabajaba en una empresa de tours, a cuando venía un francés. Yo soy medio francés así que me puedo cagar en los franceses todo lo que quiera. Cuando venían los americanos, bueno, o cuando venían los franceses y estaba lloviendo, decían, qué puta mierda, tío, justo hemos pagado 150 euros por el tour, hoy va a llover, va a ser una mierda, tío, en vez de salir el sol, así. Te sale bien, ¿eh? Sí, bueno, claro, mi padre todo el día escuchándolo y luego llegan los americanos, it's gonna be fucking awesome, it's gonna be an adventure, man, it's raining, ¿sabes? Es que dices, tío, la puta misma situación, dos mundos. Y cuando tú vives allí, pues todo eso te inspira. Cuando ves que van tres años por delante de España, que hace cinco años o diez años veías el mundo de la proteína lo fuerte que estaba en Estados Unidos, ahora yo pero proteína, no sé cuánto, petándolo en España, que yo pensaba, no llegará ya hace mucho, de repente llega a España, la música, todo, es como que van en adelante, lo que tú dices, partidos de fútbol mucho más guays. Entonces es normal que hayas, desde mi punto de vista es muy normal, encontrar inspiración en Estados Unidos. Y en lugar de odiarlos, que mucha gente en España es como hate hacia los yankees, deberíamos extraer lo positivo de su cultura. ¿Sabes la putada de lo que acabas de decir? O sea, no de eso en particular, sino un efecto que ha pasado con la globalización, es que hace quince años tú viajabas y volvías con mil ideas que no estaban en tu país. ¿Sabes? O sea, si querías montar un negocio, te ibas a cualquier lugar de Estados Unidos y venías con mil ideas, era una locura, pero hoy en día con las redes sociales todo corre tan rápido. O sea, yo me di cuenta con la pollería, cómo empezaban a salir copias por todo el planeta cuando se fue viral y de ir por último el año pasado a Filipinas y encontramos una pollería en Filipinas. ¿Qué pasa? Te quedaste flipando. Pero claro, eso hace años, imagínate, de repente llegas a Hawái y poque. Ya. Esto no está en España. A ver, el sushi parece algo que ha estado siempre, pero yo creo que hace veinte años no había mucho sushi prácticamente aquí, ¿no? Entonces, era algo que ha cambiado que me da un poco de pena, ¿no? Porque tiene un componente romántico el decir, cojo una mochila, me voy a China y vengo con veinte ideas que lo flipas aquí. Nada, yo cuando era pequeño en Castellón, no había ningún restaurante asiático. Empezaron los chinos, luego llegó un Hawái y ahora hay sushi en todos lados. Claro. Ahora lo ves en todas partes. Otra cosa que se está poniendo muy, muy de moda o no sé cuánto lleva es el estoicismo. Sí. ¿No? Parece que cada vez más jóvenes están investigando sobre eso, les interesa y cada vez se habla más. Cuando estuve en el podcast de Webpositer, que todavía ha sido antes, me dijo Luis, tú eres estoico, como Pedro. Y yo no tenía ni idea. Y me lo explicó él, ¿no? Me gustaría que definieras tú un poco qué es el estoicismo y cómo puede ayudarte en tu vida. Mira, te digo, y tienes, hay un componente muy grande de razón en, yo no sabía lo que era el estoicismo. Hasta, o sea, lo aprendí en el podcast, creo que igual fue mi sexto podcast o algo así. Traje a un crack, se llama Pepe el Estoico, en redes y tal. Y me habían dicho que venía un tío a hablar de una filosofía de vida, ¿no? Como les dije antes, a mí me coordinan a los invitados y muchas veces digo, a ver, venía un tío a hablar de una filosofía de vida. Venga, cojonudo, me siento con él y ya veremos. Y claro, yo pensé que me iba a hablar de unas fumadas, de interpretaciones, de todo, ¿no? Y empieza a explicarme el estoicismo, los principios del estoicismo, un poco, ¿sí? ¿Por dónde va todo? Y yo lo escuchaba y decía, tío, soy estoico y no lo sabía. Soy estoico y no lo sabía, ¿no? Porque al final, o sea, las bases del estoicismo, ¿no? Hay muchos pilares, pero uno es centrarte en lo que puedes controlar, que eso es algo que, bueno, lo comentaba antes justo, que es algo que siempre lo he hecho. Es decir, a mí, preocuparte, o sea, la propia palabra lo dice, preocuparte por algo antes de que lo pase es pre-ocuparte, es ocuparte antes de tiempo, ¿no? Entonces, si al final no pasa aquello por lo que te has preocupado, todo ese tiempo de preocupación lo has malgastado, lo has tirado a la basura, ¿no? Entonces, a ver, es complicado también, ¿no? Pero dice, céntrate en lo que puedes controlar, un poco el tema de la gratitud, también, ¿sabes? de pararse a pensar, de intentar vivir un poco con más calma, de no vivir rápido. O sea, toda esta tendencia creo que son modas, entre comillas, hoy en día. Bueno, sí, son modas con todas las letras. O sea, van todos los chavalitos, van hoy en día así, detrás, pero creo que tampoco están mal, o sea, no, son muy sencillas, son muy, son muy básicas. O sea, creo que están bien como principios de vida. Tiene mucho sentido, mucho mejor eso que tu principio de vida sea, porque muchas veces se critica esto, pero mucho mejor que te interese esto que no que te interese irte a la discoteca de tu pueblo a emborracharte, que se nos olvida. Muchas veces se critican cosas que realmente si reflexionas sobre ellas son positivas y se normaliza lo que no debería ser normal y es malo para uno mismo. Y últimamente, a mí me hace gracia porque se critica y también los veo, o sea, me veo reflejado como la persona, no la persona, sino una de las personas que va creando un poco esa tendencia que va marcando el camino y yo veo, bueno, lo veo es que porque me etiquetan en las stories, porque me escriben, porque lo veo, no tengo más remedio que verlo, pero veo un ejército de chavalitos que pues gym y medito y me doy un baño de agua fría y trabajo, focus y salgo a caminar y escucho podcast e intento ser una persona de valor y digo, vale, pero si lo piensas con esas edades, sabes, te estoy hablando de chavales de entre 16 y 19 años, 20, 21, el otro día me escribió uno de 12, pero digo, si lo piensas con esa edad, nadie tiene una personalidad lo suficientemente desarrollada, todo el mundo tiende a imitar patrones y así, y digo, también lo, miro hacia atrás porque ahora te hace gracia, o sea, desde una posición a lo mejor de nuestra edad con mayor madurez, lo ves como un poco ridículo, entre comillas, todos haciendo lo mismo, cortados por el mismo patrón, mismo corte de pelo, todo, absolutamente igual, clones, ¿no? Pero dices, yo me remonto un poco a esa época y digo, las personas que habían en mi alrededor, yo no recuerdo ver a nadie comprometido con su salud, con alimentos, con comer comida real, que ahora también está muy de moda, con todo esto, o sea, yo recuerdo gente que las referencias que tomaban eran los de mujeres, hombres y viceversa. Entonces digo, bueno, como intercambio, pues yo te lo acepto, te lo acepto, aunque te falte ese componente de tener tu personalidad y no imitar lo que es el resto y decir las mismas frases y el mismo vocabulario y tal, sí, te lo compro, pero eso ya se desarrollará con el tiempo, con 19 años, pues para mí es suficiente que se preocupen por su alimentación y sus cosas. Totalmente, y sin embargo, mucha gente caerá en esto que hemos dicho de criticarlo, hostia, qué mal, qué mal, qué mal, pues no, que tu hijo se vaya a beber cubatas a las 5 de la tarde de puta madre, que es lo que hacen muchos niños, que se compran ahí el alcohol de 4 euros en Mercadona. Como al final haz lo que haga la gente va a criticar por un lado o por otro, al final haz lo que te salga de ahí y ya está. Y si es esto, joder, aún mejor. ¿Cómo se puede aplicar en el día a día? Porque estamos hablando de esto, de diferentes puntos, pero ¿cómo se puede aplicar para que te pueda incluso cambiar la vida? Porque estas bases, ostras, más un niño con esta edad te prepara para ser un animal porque yo creo que de los 20 a los 30 decides el resto de tu vida. Por lo tanto, si vienes con estos principios... Sí, yo te digo como lo veo, porque creo que hay un error de concepto porque hay un cierto número de herramientas como son pues eso, meditaciones, escribir un diario, levantarte a las 5 de la mañana, todo lo que quieras. Creo que hay una serie de herramientas que se vinculan a ganar dinero y no tiene nada que ver. ¿Vale? Va a ganar más dinero el que toque puertas para vender su producto que el que vaya a correr. Va a ganar más dinero el que mande los mails y haga las llamadas que tiene que hacer y escriba por LinkedIn como un pesado para tratar de llegar a las personas que quiere llegar. Ese va a ganar más dinero que el que se mete en el baño de hielo porque al final las cosas que dan dinero son las cosas que dan dinero. El que se pare a pensar y a darle vueltas a su estrategia y su idea de negocio va a ganar más dinero. Estadísticamente, no estoy hablando en todos los casos en términos absolutos. Pero lo que sí es verdad es que para llevar un estilo de vida en el que seas productivo, en el que tengas claridad mental, en el que puedas pensar, hombre, si estás todo el día resacado, si estás todo el día bebiendo, con malas compañías, centrado en estupideces, con tu atención puesta en dopamina, viendo porno, viendo TikTok todo el puto día, ahí pocas cosas, o sea, no vas a estar en un estado, en un buen estado para trabajar bien y ser productivo. Yo creo que todos hemos trabajado con tres horas de sueño y con ocho y no hay color. El nivel de productividad, de cómo fluyen las cosas, hasta de cómo te tomas las cosas, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces creo que hay unas herramientas que facilitan, pero de verdad que escribiendo un diario, meditando, madrugando y tal, millonario no te vas a hacer. O sea, haciendo eso te va a ser más fácil hacer lo demás porque te vas a sentir bien. Joder, cuando tú comes bien, duermes bien, te sientes descansado, haces tu deporte, pues estás como en un nivel que a mí me gusta hacer todo eso por la mañana seguido y después me siento en el ordenador con mi café y estoy como en modo zen. Estoy bien. Si has bebido la noche anterior y estás resacado, vas a estar en el ordenador y es imposible trabajar. Ahora que estamos hablando de autoconocimiento y crecimiento personal, ¿cuáles crees que son los mayores errores que has cometido tú en tu vida? Es que no lo, o sea, no me arrepentiría de ninguno de los errores porque al final me han llevado hasta aquí, ¿sabes? Es como, me hay una escena que me gusta mucho de Juego de Tronos, Theon Greggio y el que lo machacaban y tal. Había un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, uno muy viejo que le decía, pequeño Theon, todo lo que has hecho te ha traído hasta aquí. ¿Sabes? Porque él estaba como muy arrepentido de todo su camino y demás. Y digo, al final, cualquier cosa que haya hecho me ha ayudado a entender ciertos juegos que me llevan ahora donde esté. ¿Sabes? Es como un efecto mariposa, si tocas algo en el pasado cambia todo. Estoy muy de acuerdo y con esa reflexión a lo que venía es que muchas veces le preguntamos a la gente qué te hizo hacer boom, qué hizo que esta empresa funcionara, ¿Cuáles son tus mayores éxitos? Y yo creo que los fracasos son igual de importantes o más importantes muchas veces. Entonces me gustaría que tú destacaras fracasos, errores, no que te arrepientas porque al final me encanta la reflexión que has hecho, pero que tú creas que hayan sido claves para hacer este efecto mariposa del que has hablado. Y hay algo de lo que nunca se habla también que es de porque dice qué te hizo explotar pero qué hiciste que no te hizo explotar en otra realidad posible. Porque a mí, por ejemplo, a mí mucha gente me ha dicho qué suerte, o sea, porque yo me iba a quedar en Los Ángeles, mis padres se divorcian, me voy de Los Ángeles y vengo a Madrid a montar la heladería y luego la pollería y la gente me dice pues qué suerte porque así se dio lo de la pollería. Digo, pero ¿y suerte? ¿Y si me hubiera quedado en Los Ángeles? ¿Quién sabe? Hay la historia aquella del... ¿Quién sabe dónde estaría? Del granjero chino que cuenta yo lo de la guerra Exacto. Totalmente es esto. Exacto. Entonces, no sabes nunca qué hubiera sido un camino anterior mejor o peor o qué significa mejor o qué significa peor. Sí, pero yo creo también que cuando haces un error, cuando la cagas, te vas a dormir pensando en porque en qué punto se te ha ido aquello de las manos, en qué la has cagado. Cuando haces una cosa bien, muchas veces das por supuesto... Solo celebras. Exactamente, das por supuesto que aquí es lo de tu padre, das por supuesto que aquí yo saldría bien, ¿sabes? Por lo tanto, ¿tú crees que has tenido algunos errores que son en una primera instancia negativos si después dices suerte que he pasado por esto porque me ha prevenido que la cague aquí, aquí y aquí? A ver, es que si tuviera que decir un error, pero claro, como lo cambias todo ya no sabes el transcurso de las cosas, ¿no? Pero diría, por ejemplo, haber ido a la universidad. Ajá. Yo le decía a mis padres que no quería ir a la universidad y yo pienso ahora en cómo pensaba yo con 16 años y yo creo que tenía la capacidad para no haber ido a la universidad. Yo era muy curioso, yo aprendía mucho por mi cuenta. Yo cuando estuve en la universidad apenas aprendí nada, lo aprendía todo por mi cuenta porque me interesaba, porque siempre estaba con proyectos en mente y demás. Entonces digo, si esos cuatro añitos hubiera empezado cuatro años antes, al final es muy importante, ¿sabes? O sea, el empezar temprano porque creo que la edad media para emprender igual son como 42 o así, no lo sé, estoy especulando, pero que no es lo típico emprender con 25 años ni mucho menos, ¿no? Entonces, cuanto antes empiezas tienes el poder de la capitalización compuesta por delante para llegar súper, súper, súper lejos y también tienes un periodo de años en los que puedes aprender y arriesgarte y no tienes nada que perder. Luego empiezas con hipotecas, con hijos y ya las decisiones no son iguales. Entonces, el empezar pronto yo creo que está infravalorado a día de hoy, porque tienes ahí, tienes cuatro años para pegarte hostias y aprender y te levantas porque eres joven y no pasa nada y no te juegas nada, no tienes nada que perder y sigues intentando con otro aprendizaje y ya la pegas. Entonces, pero tampoco diría que es un error. No, porque al final, como siempre, te ha llevado hasta aquí totalmente. Pero mira, por ejemplo, yo en mi pasado tenía una pareja que luego todo te ha llevado hasta aquí, pero tenía una pareja que se ponía súper celoso. Yo curraba de modelo, me salieron curros en Los Ángeles guapísimos y mi pareja se ponía súper celosa de que me fuera a ir a Los Ángeles y no fui, tío. Ya. ¿Sabes? Y piensas, ¿y si hubiera ido? No lo sabes, pero no volvería y lo cambiaría por lo que tú has dicho el efecto mariposa, pero dices, qué tonto de haber hecho eso. Luego me acuerdo que un negocio que monté que a la mierda también y cosas así, ¿sabes? Cagadas que ha habido por el camino. No, claro, han venido súper bien, todas las cagadas han venido súper bien, pero cosas que dices, hostia, si lo piensas, dices, he tenido muchas cagadas, así que estar tranquilos. Pero las cagadas a veces son como trampolines porque yo también empecé otra empresa antes que meter y había invertido muy, muy poco y aprendí lo que no se aprende en un MBA y en cinco carreras juntos. Por lo tanto, eso es. Pero tampoco diría, no encuentro ningún error así muy destacado que diga, bueno, esto... Ya, ya, ya. Hace poco que te conozco, Pedro, y te veo una persona muy segura de sí misma y con una confianza muy grande. Para la gente que nos esté viendo ahora mismo, ¿cuáles son los tips que les darías para que sean personas seguras y con confianza con ellos mismos? Porque para mí es la clave del éxito. Mira, primero que hagan las cosas sin pensar tanto, creo que todo el mundo sobrepiensa, le da vueltas, están rumiando todo el día cuando es una cuestión de ejecutar, ¿sabes? De intentar, de... Y también, ¿y qué te invita a intentar? Lo que decía antes, de ponerte cuál es el peor de los casos. Es tan malo, porque hay personas que me dicen, Pedro, es que tengo 2.000 pavos ahorrados y tengo esta idea. Digo, vale, si esa idea te sale bien, probablemente, pues puedes empezar a generar 6, 7, 8K al mes y te cambia la vida y a partir de ahí puedes escalar hasta el siguiente punto. Y si te sale mal, pierdes 2.000 pavos que tienes ahorrados. Vives con tus padres. ¿Qué coño tanto miedo tienes? O sea, yo creo que son personas que les paraliza el miedo y lo que buscan, y es el error en el que cae mucha gente sobre informarse, ¿sabes? Y sienten, dicen, vale, todavía no estoy preparado para dar el salto y para intentar este proyecto, lo que sea, entonces voy a seguir leyendo libros y voy a seguir viendo vídeos de YouTube y voy a seguir escuchando podcasts y al final es una parálisis por análisis que siempre están ahí como que voy a saltar pero no salto, pero no salto y no saltan nunca. ¿Sabes? Entonces, y no saltan porque les agobia, porque yo creo que no se han parado a pensar el peor de los casos y ya está. 100%. Y me veo muy reflejado en esto porque, cuando empezamos Better, si hubiéramos sabido todo lo que nos esperaba, seguramente no hubiéramos empezado. Por lo tanto, es aquí un poco la ignorancia a veces te catapulta porque dices, como no sé lo que va a pasar, me la juego y si viene algo, pues lo voy a resolver y ya está. Es que desde fuera se ve muy fácil y muy bonito pero después son líos, ¿eh? Es el consejo que le doy a todo el mundo lo que has dicho, Al final tienes que empezar y dejarte de tonterías, tío. Es que puedes hacer, en la mayoría de casos puedes hacerlo y pensar demasiado es casi complicado, ya lo irás solucionando. Y que a veces empiezas con una idea y en el camino te sale otra que es mucho mejor de donde ibas. Por lo tanto, es súper importante empezar y luego el camino ya te llevará a donde tengas que ir. Esto se ve una barbaridad en el mundo startup y en las empresas que invertimos nosotros al final están en fase muy inicial. Entonces, lo que miramos, más que la idea, el mercado, el potencial, es el equipo, o sea, el equipo humano porque dices, si son buenos y son capaces de ejecutar, al principio, todo el mundo, antes de empezar un negocio, ves una línea recta, empiezo, hago A, B, C, D, y vendo por 100 millones. O sea, parece una línea recta pero haces A, te encuentras el primer hándicap y ya te toca pivotar, te toca buscar alternativas. Entonces, cuando hay un buen equipo y hay personas, o sea, una base sólida de recursos humanos, son capaces de pivotar. Es lo que diferencia a los founders buenos y a los malos. Es que es así, literalmente. Y la gente no lo sabe pero Better no tiene que empezar así con estos productos. Por lo tanto, íbamos hacia un lugar y la vida nos llevó a otro y es lo más maravilloso que nos ha pasado. Y de hecho, sincerándonos del todo, uno de los productos que ha mejorado mucho, cuando lo lanzamos, cuando lanzamos la crema, nosotros no estábamos contentos con el resultado final que teníamos de crema pero llevamos tanto tiempo que dijimos, tenemos que empezar y luego la mejoramos. Y por suerte la mejoramos y ahora tenemos una crema de cacao y avellanas que es brutal. Y ahora vamos a mejorar el packaging, pero cuando la lanzamos dijimos, hostia, es que esto no está listo pero teníamos que empezar ya. O sea, estaba bien pero podía ser mejor. Y fuimos. Llega un punto que dices, es que si no lo saco ahora llevas tres años, ¿qué vas a hacer? O no la vas a lanzar o la lanzas y vas evolucionando. Y además, muchas veces tú piensas que tu cliente, hablando de los negocios, va a notar lo mismo que tú estás notando. Muchas veces tú eres mucho más exigente que el cliente. Por lo tanto, lo lanzas, recibes feedback y cambias. Te voy a decir que yo un problema que veo en la gente, los que estamos sentados aquí son muy exigentes, pero un problema que veo muchas veces en la gente que emprende, veo la parálisis por análisis y veo todo lo contrario. El me tiro al mercado con un producto de mierda que les digo, cabrón, tienes que ser un poco bueno. No, nadie me contrata, tío, yo me lo curro un montón y digo, tío, compárame, eres filmmaker, compárame estos vídeos con la competencia. Púrratelo también, tío. Hay que ser exigente con uno mismo. El gusto es una. Sí. Ustedes se ven, solo con ver el packaging se ven que tienen oculto algo en gusto, que lo miman, pero hay personas que yo encuentro que dicen que no tienen gusto, tío. Pues vende algo, vende ventanas de aluminio, que no hace falta tener gusto, pero cambia el enfoque, no sé. Literal, literal. Si no encuentras el feeling. Sí, pero el gusto muchas veces va con la autoexigencia. Yo creo también, ¿sabes? Que el gusto se trabaja, el gusto. Tú puedes comparar tu producto con toda la competencia o gente parecida y decir, a ver, hay algo que diferencia mi producto de los demás, mirarlo y ser de verdad crítico. Pero mucha gente también está contenta, por eso lo contrario, están contentos enseguida que les digo, tiene que estar un poco mejor para que tu producto funcione en el mercado. Producto, vídeo, etcétera. O sea, hay las dos. Y otro error que veo súper común, sobre todo en estos chavalitos más jóvenes, es que se piensan que hay una serie de negocios empaquetados y no te puedes salir de ahí. No existe nada más. Me dicen, Pedro, es que no sé qué hacer, no sé si hacer dropshipping, SMMA, lanzamientos de infoproductos productos o hacer e-commerce. Negocios pueden existir tantos como ideas puedas tener. O sea, es así. Y lo ven como, no, no, tiene que ser la agencia de marketing del curso de este, trading, dropshipping o no sé cuánto. Tienen como, no sé, o sea, las mitas súper cortas en ese sentido. Sí. De decir... Ahora, porque muchas veces no sabrán cómo será el camino y retomando con lo que tú has dicho, se me ha ocurrido un símil que es muy bonito. Tú cuando empiezas a hacer una empresa que dices, te tienes que lanzar ya, tú cuando empiezas, si quieres andar de aquí a los Pirineos, tú no sabes cómo va a ser el kilómetro 55. Sí, puedes ponerte a analizártelo, intentar aprendértelo de memoria, será un error, no sabes si ese día va a llover, no sabes nada, entonces es mejor que empieces a andar, porque ya sabes hacia dónde vas, que empieces a andar hacia dónde vas y luego ya irás viendo cómo es el camino e irás decidiendo en base a cómo sea ese camino. Totalmente. Tú tienes que tener conciencia de los intangibles. Es decir, puede ser que haga frío, puede ser que llueva, puede ser que pase hambre, que me salgan ampollas. Prepararte para esto, pero nunca sabrás todo lo que va a pasar y cómo te va a pasar. Por lo tanto, la preparación en este caso también es increíble. Una de las cosas que me parece que también está frenando a mucha gente, incluso a mí, y lo estoy diciendo mucho últimamente, a mí me estaba frenando en los últimos meses y ahora creo que estoy tomando más control de ello, creo, no sé que estoy tomando más control de ello, es la dopamina, tío. Parece que está por todos los lados, de muy fácil alcance para todo el mundo. Yo diría que es la mayor droga a día de hoy en la sociedad española y en muchas sociedades, es la dopamina fácil. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, el problema es que tiene un componente adictivo y donde, para entender la dopamina, donde más fácil se ve es en las drogas, ¿no? Y cualquier persona que haya tenido épocas de beber un poco más o así, lo entenderá. Es decir, tú te tomas una copa y te da un pico de dopamina, si no has bebido nunca con una copa estás volando, estás volando. Vale, empiezas a beber dos, tres veces por semana, una vez a la semana, igual el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, para llegar al punto donde estabas antes con una copa, ahora necesitas tres o cuatro. Para llegar al mismo punto, es decir, vas necesitando más sustancia. Donde llegabas con una raya de cocaína, lo he probado en mi vida, pero cuando llevas cuatro meses metiéndote tres, cuatro veces por semana, pues igual necesitas, no sé, cuatro o cinco rayas. O sea, cada vez necesitas más y más y más porque tu nivel base cae, ¿no? Entonces, ese es el problema de la dopamina, que tiene un componente adictivo y cuanto más la consumes, a menos te sabes. Es decir, yo he estado, por ejemplo, porque yo busco el balance, ¿sabes? No soy, o sea, con el tema de la dieta, por ejemplo, pues trato de comer bien, pero pues, un helado y me voy a dar un paseo y lo disfruto de puta madre y me encanta y no tengo problema o si, un balance, un balance, algo normal y que está alineado con mis objetivos, ¿no? Pero a veces he dicho, oye, voy a estar un mes a dieta y después te comes un helado y una hamburguesa y flipas. O sea, dices, esto me lo han entregado los antiguos dioses. Sin embargo, una persona que todos los días se toma un batido de oreo, se lo toma como si nada. O sea, no le sabe, no le sabe nada porque ya el cuerpo necesita, está demasiado acostumbrado, ¿no? Entonces, ahí es lo que voy es el componente adictivo que tiene que funciona igual con las redes sociales, con la pornografía, con la comida basura y literalmente estamos manipulados por multinacionales que tratan de atraparte con la dopamina pero en todos los sentidos. industria alimentaria, eso, porno, Netflix, redes sociales. Totalmente. Ese es el negocio, atraparte. Entonces, y yo una vez dije una cosa en otro podcast, no me acuerdo en cuál, pero decía, yo creo que las generaciones anteriores tenían una vida dura y lo duro de sus vidas era salir adelante y tenían que luchar y en la época de nuestros abuelos a lo mejor pues tenían una vida dura de verdad. Es decir, hoy en día la vida es fácil pero cada individuo tiene que elegir endurecer un poco su vida para luchar contra todas esas multinacionales que dicen yo quiero tu atención, yo quiero que estés adicto a mi comida, yo quiero que estés adicto a mi entretenimiento porque si no que ahí toda esta corriente nueva va un poco en contra de todo eso y por eso me parece bien también. Ahora lo duro es evitar que tu vida sea tan fácil. Exacto. O sea, lo duro es evitar quedarte cinco horas en TikTok comiendo helado tirado en el sillón que nada te lo impide. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos dejar de ser esclavos de la dopamina fácil y recuperar nuestra vida? Pues echándole cojones, tío. Digo, entendiéndolo, decir, vale, estoy haciendo el gilipollas cuatro horas al día en TikTok perdiendo el tiempo que además te sientes peor. No creo que nadie haya estado tres o cuatro horas en TikTok y haya terminado y haya dicho joder, me siento de puta madre. No te sientes como una mierda. Y que han sido cuatro horas que para ti han sido quince minutos casi. Porque la dopamina, igual que dije antes que con los picos, te tomas tres copas, te sube y luego te baja y te sientes peor. Cuando haces algo que te baja, que te cuesta en el momento, luego te sientes mejor. Es decir, donde más se ve, un baño de agua con hielo, te baja porque en el momento es una putada y estás, quiero salir de aquí, esto es una mierda, no me gusta nada. Pero después, durante las cuatro horas siguientes te aumenta la dopamina un 240%. Entonces, lo mismo, vas al gimnasio, ¿cómo te sientes después de ir al gimnasio? Te sientes bien. Sales a correr después de una carrerita, joder, te sientes bien, ¿sabes? Es otra cosa. Entonces, funciona justo al revés. Entonces, es entender, evitar el funcionamiento que te va bajando el nivel base de dopamina y coger el que te lo va, el que te lo va subiendo. Es que no hay más. Pero como herramienta, por ejemplo, Pedro, si alguien está adicto a TikTok o adicto a la comida basura, ¿qué le dirías tú? Yo le diría, ¿ganas dinero de TikTok? No, borra TikTok. ¿Qué te reporta TikTok? Aparte de perder el tiempo. ¿Quién aprende algo en TikTok? Porque literalmente puedes ver 10 reels y te digo, oye, dime los últimos dos reels que has visto. No lo sabes. No lo sé. Estás en modo automático, estás en la traga perras, cling, 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 y buscando dopamina. O sea, lo que te para es la dopamina. Algo que te engancha pero te quedas ahí. Que la dopamina a nivel biológico tiene un sentido muy clave pero se ha pervertido y se ha manipulado para que sea hacia un interés concreto. Y que es normal. Es normal, exactamente. Si yo fuera el dueño de TikTok haría lo mismo. Es que el punto y a lo que siempre acabamos es que si no lo haces tú lo va a hacer otro y el que lo hagas es el que está arriba. ¿Y está? Y eso sí es sencillo. ¿Y está? Y el que lo hagas es como las guerras que siempre queremos pintar el mundo de súper bueno pero lo conté el otro día pero si tú lo simplificas a dos países ¿cuál va a dominar el mundo? ¿El que esté dispuesto a ir a la guerra o el que quiera un país de paz? El que esté dispuesto a ir a la guerra. Totalmente. Y es así de sencillo. Y es el poder que tiene también la violencia en el ser humano. O sea, por mucho que digan no, es que ya existen leyes existen autoridades existen tal. ¿Por qué a los peleadores? ¿Por qué de repente ves a Elon Musk en un reservado de una discoteca en Las Vegas después de la UFC con un peleador que no le llega en ingresos ni a la suela de los zapatos de uno de sus directivos? ¿Por qué? Porque hay un respeto instintivo de oye, ¿sabes pelear? Te respeto. No verás a Elon Musk seguramente con un futbolista pero con un peleador sí. ¿Que dónde lo has visto a Elon Musk? ¿Estaba cuando celebrasteis lo de Topuria o qué? No, no. Estaba Zuckerberg. ¿Sí? Sí, me pasó a un metro. Hostia, qué genio. Brutal, brutal. El tío está todo metido en las peleas. Él ha entrenado con Volkanovski. Él está haciendo Jiu-Jitsu. ¿Y fue a la fiesta después de Ilia? No, no, no. Ah, digo, qué traidor, ¿eh? Ah, qué va. Digo, qué traidor. Me acuerdo. De hecho, se vieron un post juntos, tío, justo antes de la pelea. Menuda le dio, tío. Tío, muchas veces vemos tu figura así de emprendedor, lo que has dicho tú, luces tenuas, no sé qué, en el gimnasio y la peña tiende a pensar este cliché que se puso de me levanto a las 5 de la mañana, voy al gimnasio, ducha de agua fría. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, sí, totalmente. Y me molaría que tú me contaras cómo has hablado del balance, que estoy súper de acuerdo. Entonces, a mí me gustaría que tú me contaras cómo es realmente un día realista de Pedro. El tema es que me muevo mucho. Cambias. Entonces, no tengo una rutina tan fija porque últimamente, o sea, supuestamente mi rutina está en Tenerife, pero para que se hagan una idea, los últimos dos meses y medio creo que he estado en total ocho o nueve días en Tenerife. Entonces, claro, mi rutina pasa a ser lo que sí intento es levantarme temprano así que me gusta, esté donde esté, porque es cuando más fresco estoy. O sea, yo funciono mejor por las mañanas que por las noches, cuando más fresco estoy y cuando todavía el equipo no está en la oficina. ¿Temprano qué es? Entre seis, seis y media, siete. Lo que no hago es sacrificar el sueño nunca. O sea, si por la noche me voy con mis amigos por una chicha y me acuesto a las once, digo, quiero dormir ocho horas, me levanto a las siete. O si me tengo que levantar a las ocho, me levanto a las ocho. Pero lo que no hago es decir, vale, me acuesto a las doce y media, me levanto a las seis igual porque pierdes calidad el día siguiente. Entonces, algo que sí hago es ayunar, pero lo llevo haciendo desde niño prácticamente. No me gustaba desayunar. O sea, me iba al colegio sin desayunar y comía cuando regresaba, no me lo pedía el cuerpo y me parece productivo, ¿sabes? Porque solo el pensar, el tener que estar ahora preparando un desayuno con la sartén, los huevos, limpiando cosas y lo dejas limpio sobre la marcha, o sea, es más lío, ¿no? Entonces, levantarme y empezar a funcionar de una me parece guay. Intento hacer dos piezas de deporte al día. Depende, ¿sabes? Si de repente estoy de viaje, pues salgo a correr y me hago unas barras. Si tengo un gimnasio, pues a lo mejor salgo a correr y voy al gimnasio. Si estoy en Tenerife, pues entreno kickboxing, jiu-jitsu, voy alternando entre un montón de cosas, ¿sabes? Pero que a lo mejor me voy a jugar al pádel con mis amigos y cuenta, o a lo mejor me voy a caminar con mis amigos o con mi madre para hablar con ella y también cuenta. Pero intento hacer dos piezas de deporte al día. Además, lo de salir a caminar lo hago mucho porque para hacer llamadas. Al final, gran parte de mi trabajo es hacer llamadas con el equipo, entonces me pongo los cascos. Esté donde esté, eso sí que lo hago, me pongo los cascos y me tiro igual una hora y media haciendo llamadas caminando y bien, la verdad. Lo prefiero estar sentado ahí en una mesa que al final es lo mismo. Luego, de trabajo, bueno, podría trabajar a lo mejor más de lo que me gustaría ahora mismo porque estoy metido con varias cosas que están en la fase inicial, ¿sabes? Luego una vez se pone las cosas, o sea, se pone el proyecto a rodar ya, trabajo menos, pero ahora puedo estar trabajando mis seis horitas al día, a lo mejor, de media, de media. Bueno, luego es que depende qué es trabajo y qué no, ¿sabes? Porque si estoy aquí en Madrid en una cena con unos founders de una startup para ver si les invertimos o no, es trabajo o no. Yo creo que sí, pero no nos damos cuenta porque en general somos muy autoexigentes y entonces o es 100 por 100 trabajo o no lo cuentas con trabajo. Yo creo que lo tengo muy integrado con mi vida, ¿sabes? Porque, o decir, a lo mejor yo hago alguna actividad y viene el filmmaker conmigo y aprovechamos para hacer contenido, a mí no me molesta en absoluto, no estoy pendiente del contenido ni nada, sale muy natural, entonces para mí no estoy trabajando pero de alguna forma estoy trabajando también. Es relativo. La línea es, sí. Es relativo. ¿Qué más en un día? Leer, me gusta leer un ratito todos los días, 100%. ¿Qué sueles leer, realmente? Pues un poco de todo. El hola. ¿El hola? El hola. No, bueno, libros así conocidos que estoy leyendo últimamente las 48 leyes del poder, me gusta. Muy tóquo. O sea, estrategia Océano Azul es un muy buen libro me parece para emprendimiento. Lean Analytics para el mundo startup, me lo estoy leyendo ya por tercera vez porque es un libro que vale la pena absorberlo, digamos. ¿Qué te diría? El de Dotcom Secrets está muy bien para productos digitales, no sé, bueno, un poco, lectura productiva, no me ponga a leer Harry Potter, la verdad. El que le guste bien pero no me, todo contenido que me sirva. ¿Y para el final del día cómo lo acabas? El final del día ocio, o sea, suelo a las 6 de la tarde intento cortar el grifo y desconectar. O sea, el deporte, hago el deporte primero por la mañana, luego me pongo a trabajar o a veces intercalo a deporte, trabajo unas horitas, deporte, trabajo. Y luego a las 6 de la tarde intento cortar e intento ir con mis amigos, eso, ir a lo que sea, lo que sea, o sea, como si es con mi familia. Cuando estoy en Tenerife tengo una familia muy grande como decía antes, entonces pues intento, ¿sabes? Siempre tienes algo que hacer. Quedar con los primos para hacer un partido de fútbol, ¿sabes? 11-11. Te lo juro. No, no, no. Tal cual, a mí quedar con mis primos me parece la hostia. O se vienen a mi casa y tenemos ahí un mini tatami y nos ponemos a hacer grappling en el suelo y tal, pero en plan divertido, o sea, está bueno, depende, es muy variado. Pedro, seguramente hay muchos chicos y chicas que nos están viendo que tendrán estos 16-18 años y seas para ellos un referente. ¿Qué les aconsejarías para llegar a donde tú has llegado? ¿O qué cosas harías si, por ejemplo, Pedro ahora tuviera 18 años para llegar al punto donde estás hoy? Vale, a nivel empresarial hablamos un poco también. Sí, personal incluso también. Sí, o sea, por... Sí, igual me voy a repetir un poco si hablo a nivel personal, pero a nivel empresarial creo que es un juego de buscar palancas. Hay un libro que se llama The Almanac, lo explica muy bien y muy, muy, muy buen libro. Entonces explica que hay cuatro tipos de palanca básicamente, ¿no? Está... O sea, al final una palanca es una forma de, con menos esfuerzo, conseguir un resultado mayor. Es decir, cualquiera, ninguno de nosotros puede levantar un coche con nuestra... en peso muerto, no levantamos un coche ni ninguno de los tres. Pero si nos dan una palanca de lo suficientemente larga y rígida y bien apoyada, podríamos hacer así y levantar el coche con este esfuerzo, ¿no? Entonces, una palanca es yo tengo una idea y con menos esfuerzo consigo que las ideas se ejecuten, ¿no? Entonces, palanca número uno y la más antigua del mundo es la mano de obra. Yo tengo una idea, yo quiero construir unas pirámides. Ponerme a mover piedras yo va a ser lento. Entonces, ¿qué hago? Me apalanco en mil tíos a mover piedras. Ajá. Bien. Esa es la más antigua y también es la que la generación anterior la tiene como más interiorizada, ¿no? A mi padre lo que más le puede sorprender es la cantidad de empleados que no... Cuando digo... Pero es que a lo mejor tengo otros negocios digitales que generan mucho más y con mucho menos empleados porque están apalancados en otra palanca, pero es como la que se conoce desde las generaciones anteriores y la que más... O sea, si algún adulto... Ya más o menos estamos... Ya pensamos que adultos, pero hay que asumirlo. Hay que asumirlo, sí. Pero bueno, si alguna persona mayor de generaciones anteriores presumiera de otro proyecto es, no, ya tiene 50 empleados, ¿no? Se escucha mucho. Hoy en día ya no lo usamos... Casi que prefieres tener menos empleados. 100%. Porque sabes el gasto que es. Totalmente. Entonces, la segunda palanca es el capital, ¿no? Cuanto más capital tienes, más te apalancas y más resultado consigues. Es decir, si un trader consigue tener un 5% de rentabilidad mensual, pues cuanto más capital tenga, haciendo exactamente lo mismo, el mismo esfuerzo, va a conseguir mayor resultado. Y después están las otras dos que son muy interesantes, que es lo que le diría a las nuevas generaciones que busquen a la hora de construir nuevos negocios, ¿no? Que una es el media. O sea, esto que estamos haciendo ahora mismo está súper apalancado. Si pongamos que ven este podcast, no sé, me invento 100.000 personas. Para nosotros, nosotros teniendo esta charla para dársela a 100.000 personas, tendríamos que hacer más charlas que de Jesucristo. Tendríamos que ir por los pueblos para que lo viera todo el mundo. Entonces, lo que hace Joe Rogan, por ejemplo, que cobre 250 kilos al año, creo que firmó ahora con Spotify, no es casualidad. O sea, entonces, claro, es una palanca bestial y es una palanca que yo he descubierto. O sea, es decir, ahora proyectos que yo quiera apalancar en mi marca personal es bastante sencillo, entre comillas, ¿no? O sea, tienes una comunidad grande, entonces venderle algo, supongo que ustedes también en Better, coño, tener una buena comunidad, una comunidad sólida, es clave. Es clave. O sea, de otra forma, no podrían llegar a Canarias y que les agoten como les van a agotar todos los productos de Niperdino, ¿no? Entonces, eso, el media y la siguiente palanca es el código. Y al final, un código, una pieza de código es capaz de automatizar algo para que se haga de forma automática mil millones de veces. Entonces, te ahorra trabajo, son automatizaciones, ¿no? Entonces, si lo vemos, las empresas de épocas anteriores eran las que dominaban el ferrocarril, el trigo, las constructoras, las petroleras. Hoy en día, ¿quiénes son? Amazon, Facebook, Apple. Están apalancando apalancadas en media, en contenido, en comunidad y en código. Entonces, es un consejo que daría yo para crecer. Joder, pues ya que vas a esforzarte, centrate en una industria que esté bien apalancada. Va a ser mucho más rápido y más fácil crecer en general. Y que sea extendible también. Yo siempre digo que para mí los mejores negocios son los que empiezan en un nicho. Son nichos extendibles. Empiezas en un nicho, pero es un nicho que se puede abrir muchísimo. Y que no tengan techo. Eso es. Mi padre abrió una discoteca que, un saludo a mi padre, abrió una discoteca que fracasó a los pocos años. Bueno, la vendió, tampoco fracasó. La vendió. Pero siempre me decía, joder, que bien esto a las barritas. Hay 7000 millones de personas que comen en el mundo. No como mi discoteca, que solo cabían ciento y pico personas. Eso es. Siempre me dice lo mismo. Totalmente. Totalmente. Y la estrategia de contenidos que puedan hacer con Better también puede llegar a demasiada gente. Tío, a mí me gustaría saber tu opinión sobre Better. ¿Qué piensas? A mí me gusta. O sea, creo que el nicho es bueno. Lo que me gusta es que es un mercado que crece sí o sí. La preocupación por lo que te metes en la boca va a crecer. Punto y final. O sea, cada vez la gente es más consciente de la calidad de la comida que consume. Cada vez escucho más críticas en redes sociales a la mierda de comida que comemos. Cada vez se ve más una tendencia de dietas tipo, oye, pues solo cosas que no estén absolutamente nada procesadas. Solo como huevos, carne, espárragos, que son a lo mejor los más que empiezan a comer hígado crudo y tal. Yo no estoy ahí, pero sí es verdad que también la gente es más consciente también de lo que... O sea, sabe interpretar una etiqueta, unos ingredientes, sabe darle la vuelta a la barrita, y entender lo que pone aquí detrás. Justo. Hace 10 años nadie tenía ni idea. Veían un packaging que era verde con blanco y unos toques amarillitos que ponían sin azúcares añadidos y decían, va, de puta madre, esto no engorda. Totalmente. Y antes también cuando querías comer sano, es que era comida de pájaro, estaba malísimo. Y no sé si lo has probado o no, Pedro, Peter. Lo he probado. Cuando lo pruebas no dirías nunca que esto es sano. A pesar de que los ingredientes... Y tampoco, porque es que tampoco... O sea, hay alimentos sanos que están de puta madre y ya está. O sea, ahí se puede... Los dátiles... Yo, por ejemplo, soy muy fan de los dátiles. Hay muchos dátiles. Para mí, entre una golosina y un dátil, no sé con qué me quedo, sinceramente. Y a ver, o sea, lo que le veo es que tiene una escalabilidad también, ¿sabes? Que si va creando esa comunidad, sobre todo lo que me gusta mucho es el branding, el packaging y las posibilidades que da. ¿Entiendes? O sea, hay marcas, como pueden ser Nude, Tujays, o sea, son marcas que alrededor de algo sencillo pueden crear una película enorme y creo que es algo que ustedes hacen también, vi el spot del de la caravana, ¿sabes? Son cosas que están súper chulas y que ayudan mucho a crear esa... Sí, al final como clientes es lo que nos gusta, ver un producto que tenga un aura alrededor de más cosas, que tenga personalidad. Y además, que me recuerda mucho un proyecto, no sé si conocen Fit en Francia, vale, pues una marca de barridas, Anthony, que es la persona que lleva Blast en Francia, claro, él desarrolló Fit y la vendió hace poco por 40 millones, que claro, me pilla de cerca. Seguro que le van muy bien los 40 millones. Una cosa, queremos hablar ahora del futuro, pero antes yo te quiero preguntar sobre una cosa que está ahora de actualidad y que está tirando mucho para arriba, el Bitcoin. Lo has visto, ¿no? Lo he visto, lo he visto, además calladito, no ha hecho tanto ruido como el bullrun anterior. 61, ¿no? ¿Está hoy? No lo sé, la verdad. No sé, no sé por qué no ha hecho tanto ruido. Ahora ya también parece que como los bancos y las grandes empresas y los gobiernos están viendo que o sea, que o se unen o se lo pierden, se están empezando a unir, igual por eso también están callados, porque están viendo, hostia, los bancos creo que están pidiendo permiso para invertir en Bitcoin y cosas así. Sí, están entrando los grandes fondos, BlackRock está comprando creo que una barbaridad al día. Vanguard también. Sí, Vanguard, todas. A tope. El Salvador cuando lo aplicó en su día también, sí. Que ahora si siguen teniendo pasta en Bitcoin estarán, Bukele, estarán ganando pasta tu tipleno, ojalá. Que a mí me cae bien Bukele, te cae bien Bukele. Un crack, sí, nos gustaría traerlo al podcast, la verdad, estamos mirándolo. ¿Cómo sería de tope, tío? Traedlo. Lo tenemos ahí, estamos en contacto más o menos, sí. Qué guapo, tío. Se ve un tío muy cercano además de las redes y eso. Y lo que ha hecho y demás. Sí, sí, sí. Pero digo que para hablar con él, que no es como otro presidente que se hacen los duros, que no. Él es consciente de que las redes sociales, al final, todos los medios van en contra de él. Sí. O casi todos los medios van en contra de él por... Tienes que escudarte en redes. Ajá, entonces ese tipo de perfiles se tiene que escudar en redes. Entonces es consciente del poder de las redes y de los podcasts. Pero lo bueno es que la batalla de medios contra redes, las redes están comiendo y destrozando a los medios porque no... ¿Tú inviertes en Bitcoin? Yo ahora mismo, o sea, tengo algo en cripto pero es como un poco gambling para mí. Y tampoco invierto en las grandes, invierto en monedas muy pequeñas de generado. Sabes que hablo con mis amigos pero como quien va al casino. Y un poco porque, sobre todo porque me gusta estar pendiente... O sea, en el momento que tienes algo invertido te invita a estar pendiente del mercado, a estar en contacto con estas personas, aprendes cosas también, ves cosas interesantes, pero... A mí invertir, por ejemplo, en Bitcoin ahora mismo no me merece la pena porque tengo la opción... O sea, en Blast tenemos un equipo de analistas de la hostia. Yo para invertir 100.000 en Bitcoin prefiero coger tickets de 5.000 o 10.000 e invertirlo en un montón de startups que al final, ya que el equipo de Blast las va filtrando y muchas de las startups, por ejemplo, me dice el equipo, mira, van de puta, o sea, tienen una pinta de la hostia, están empezando a traccionar súper bien, tienen los mejores Business Angels de España detrás, pero todavía están un poquito verdes para Blast, o sea, están muy pequeñas. Entonces, mira a ver si te interesa como Angel a ti. Entonces, me es más rentable, o sea, las probabilidades de éxito por un proyecto que ya está filtrado. Que, claro, las startups buenas realmente también al principio eligen a sus inversores, las que pueden, porque tienen muchos pretendientes y digo, yo quiero smart money, yo quiero personas que me den exposición, que me den influencia, que me ayuden a crecer, que me asesoren, que me mentoricen. Entonces, hay algunas startups que no tienen rondas abiertas al público, pero que un poco por el tema del podcast, por mi trayectoria, por estar en contacto con Blast, sí que me abren la puerta ahora, ¿no? Entonces, el coste, o sea, no es que esté en contra de Bitcoin yo, ni mucho menos, pero digo, el coste, o sea, igual invierto, pongamos, 100 en Bitcoin, vale, si va bien la cosa se me puede multiplicar por dos, me hace un por dos y acabo con 200, pero claro, entrando con tickets a startups con mucho potencial en fase muy temprana, es fácil que si inviertes en 25 startups, pues que una de repente sea el próximo idealista, el próximo Holder, el próximo Cabify, el próximo X y el retorno sea mucho más interesante, lo que no tienes es liquidez porque son inversiones a largo plazo, pero bueno, es un poco mi filosofía también la visión a largo plazo. Yo te quiero hacer una pregunta de cabrón, tío, no sé si me dejas sobre Blast, igual está bien, yo creo que vendrá bien, a mí me gusta que me hagan las preguntas de cabrón porque muchas veces vienen desde el desconocimiento y estaba hablando con nuestro abogado, cuñado, jefe de ventas también a veces, un tío que nos ayuda en muchísimas cosas, que es un crack, le encantas, tío, de hecho es raro que no haya venido aquí, tenía cosas que hacer, él es abogado también y él ha comprado la tarjeta de Blast, no sé qué ha comprado exactamente y me decía, te sigue amando, o sea que, pero me decía, hostia, pregúntale porque dijo que iba a sacar no sé cuántas startups para invertir al mes y de momento solo ha sacado una, me ha dicho, si puedes preguntarle eso, pregúntale. A ver, el tema, nosotros hacemos un promedio anual, queremos sacar unas 20 al año aproximadamente, entre 20 y 25 al año, depende, pero claro, a veces entramos a negociar con una que se te cae porque la negociación no llegas a cerrarla por lo que sea, porque tú le haces una oferta y dices, quieres una valoración de 7 millones, mira, nos parece que está, nosotros al final tratamos de proteger al inversor también, entonces decimos, oye, 7 millones, no tiene sentido, te podemos entrar, nosotros a una valoración de 5 y con un liquidation preference de 1.2 y se dilatan el tiempo, necesitamos pensarlo, estamos en contacto con otros inversores que a lo mejor al final te dicen que no, entonces, claro, ese proceso que está ahí abierto, o sea, no es algo matemático que tú puedas tener una startup cada dos semanas, tal cual, o sea, matemáticamente que las tengas programadas en el calendario, pero de repente, esa fue una que se nos cayó, o sea, fue algo, no fue así exactamente, pero bueno, que se cayó en medio de la negociación, pero claro, de repente luego en dos semanas a lo mejor te llegan dos más seguidas, te viene una y otra en una semana, ¿no? También ahora es un poco más complicado, la primera fue la más complicada de todas porque ellos no saben realmente, es un concepto muy nuevo, lo que hay son fondos de inversión, pero lo nuestro es un club de inversión que es totalmente diferente porque al final ellos vienen, o sea, tal y como funciona, ofrecen el proyecto, bueno, o sea, pasan todos nuestros filtros, nosotros decimos, vale, es un buen proyecto, tiene sentido invertirles, o sea, a nivel de plan de negocio, a nivel subjetivo, a nivel de encajar en su ecosistema, o sea, si es un SaaS de X, pues encaja en el ecosistema, cuando pasa todos los filtros los traemos a presentar el proyecto al club y entonces en el club hacemos un live con los fundadores como si hiciéramos un live con ustedes y con toda mi comunidad, ¿no? En ese live la comunidad les puede hacer preguntas a ustedes, oye, pero Ivete, ¿y qué intenciones tienen? ¿y otros países? ¿y otros mercados? ¿y el producto tal? ¿y qué márgenes? ¿y por qué han crecido así? ¿y no así? Bueno, X preguntas, ¿no? Luego viene alguno de los analistas financieros o Javi, el CEO, y desglosan todo el plan financiero explicando por qué creemos que tiene sentido invertir y luego si es necesario viene un experto, a lo mejor en el caso de ustedes, no porque es algo fácil de entender para todo el mundo, pero si es un proyecto blockchain o un SaaS complejo, pues viene alguien que explique por qué tiene sentido en el proyecto, ¿no? Y esa persona toma la decisión, o sea, cada una de las personas toma la decisión de invierto en la startup o no invierto en la startup, ¿no? Entonces, claro, de cara a los founders al principio hasta que no van viendo los casos de éxito es un poco raro porque no te dicen oye, te damos esta cantidad por tanto por ciento, sino oye, la presentamos y luego en función de la inversión que entre ya está negociada una valoración. Es algo como un poco nuevo y al principio hubo otra también, la segunda que tuvimos ahí casi casi que dijo no, yo quiero esperar a ver que me enseñen cómo hacen todos la primera, pero vamos, que estamos empezando, pero el objetivo lo cumpliremos seguramente y esperamos pasarlo. Hay que decirle a tu colega que no se preocupe. No, no estoy preocupado y confío mucho en ti. De hecho, tiene sentido lo que has dicho. Muchas veces podemos decir X número, pero al final viene de algo positivo el frenar ese número porque es lo que tú has dicho, estás protegiendo, podrías meter startups de mierda. Meter startups es muy sencillo. Claro. O sea, startups con ronda abierta que llegas y dices venga, pues la ofrecemos y ya está. Lo que pasa es que nosotros hacemos una due diligence también. Coño, que Blast parece porque dentro de mi sector de influencer o de tal, hay muchos proyectos de cursos de mierda, newsletter, de no sé qué, pero joder, Blast ahora mismo tiene un equipo de 18 personas detrás, mi socio es un tipo muy sumamente serio, es un fundador de un unicornio en Francia. Un unicornio es cuando una empresa tiene una valoración de más de mil millones, ¿no? Entonces digo, por si no se entiende y vamos, coño, que es un proyecto serio que no va a ser venga, pues vamos a meter aquí todas las startups que podamos sino que hacemos una due diligence, le pedimos hasta los acuerdos que tienen firmados con cada uno de los proveedores, o sea, les revisamos todo de pe a pa porque se trata al final, coño, y yo sobre todo hacía mucho hincapié en eso y sigo haciéndolo porque al final sí, ellos están involucrados en el negocio pero esto tiene mi cara y es mi imagen, ¿sabes? Entonces, digo, yo antes de empezar esto lo que hice fue me metí nueve meses a Prox en la organización del Club de Francia a ver cómo funcionaba todo por dentro y dije, vale, esto es un proyecto serio de cojones, los inversores están protegidos, sabemos, o sea, se negocia bien, se analiza bien, bueno, es complejo, el mundo BC tiene su movida. Para ir acabando, Pedro, a mí me gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado nunca. No aceptes una crítica de quien no aceptarías un consejo. Muy top. Sobre todo cuando estás expuesto en redes sociales y recibes tanto hate y tantas opiniones, se la tiene que sudar. Digo, un tío que está con un perfil anónimo perdiendo su tarde en insultarte, en decirle, en decirte lo mal que haces todo, no te admiraría nunca porque te voy a escuchar y si no te cogería un consejo porque te voy a coger tu crítica y me la voy a... Top. Le habíamos dicho aquí y es totalmente cierto, totalmente cierto. Yo le quiero preguntar aquí un poco de manifesting antes de acabar. Venga. Me gustaría que nos contases tu mayor sueño o tu mayor objetivo y luego pasaremos a preguntas picantes. Vale. Mayor sueño, mayor objetivo. Mira, la verdad es seguir haciendo un poco lo que me dé la gana. Yo creo que me considero súper libre de... Sí. O sea, no sigo y trato de no seguir. No es que trate de no seguir sino que no me sale seguirlo. O sea, si quiero traer a un invitado al podcast lo traigo y me da exactamente igual. O sea, es que me da igual que lo que me digan me da igual el hate, me da igual si mañana quiero hacer otra cosa la voy a hacer, si me quiero meter en otro proyecto me meto en ese proyecto y ya está. O sea, hacer lo que me dé la gana. Creo que muchas personas viven como... No, te va bien. Estás ganando dinero. No, te toca jugar a golf, te toca vestir de estas marcas y te toca en esta etapa de tu vida te toca esto otro. Bueno, tío, juega a golf y si te diviertes y te gusta ir a jugar a golf si no, no pasa nada. No, tienes que ir a veranear al barco. Igual te marean los barcos. Igual prefieres estar en las piedras. No pasa nada. O sea, no... Es como que vamos siguiendo unos patrones súper preestablecidos por quién. Ser libre, al final ser libre. Sí, me encanta, tío. Ser libre. Me encanta. Hacer lo que yo quiera hacer. Y si quiero cambiar de repente y hacer otra cosa, o sea, si yo mañana quiero venir aquí yo qué sé, escuchando heavy metal y vestido de rockero, pues ven de rockero y ya está, me da igual. Da igual. Muy bien, Pedro, así que has superado la parte más formal de la entrevista y ahora pasamos a las preguntas picantes. ¿Sabes de qué va o no? Spicy. No, la verdad que no. No, la surprise, perfecto. Ahora te contamos. Pero te lo puedes imaginar, creo. Bueno, momento de preguntas picantes. Vale, Pedro, te contamos. Para ti y la gente que sea nueva en el Better Podcast, esta sección va de que tenemos cinco preguntas para ti, ¿vale? Vale. Que como intuyes sean un poco traviesas. Si no respondes, te mamos un chupito. Si respondes, no pasa nada y pasamos las dientes. Tú tienes cinco y cuando acabemos tú nos puedes hacer una de nosotros, ¿vale? Vale. Yo te recomiendo que nos la hagas después de las cinco preguntas nuestras porque si ves la intensidad de cabrones que hemos sido. ¿Te parece? Bien. Vamos con la primera. A ver qué tal, por aquí. ¿Quién empieza? Tú. Yo. Chavalillo. Hostia. Que igual la has contestado, no lo sé. Pero si el nepe de la pollería es tuyo, ¿el pussy de quién es? Eso es un 3D. Lo he hecho con renders. Es que no es realista. Tiene una imagen que no... Seguro, ¿eh? No se puede mentir, ¿eh? Seguro, seguro. Acuérdate de que tienes el chupito si es el de alguien. Sí, sí, sí. Primera superada, Pedro. Vamos a por la segunda y esta es muy, muy seria y me voy a poner ya serio para hablar de este tema. ¿La tierra es plana o no? La tierra es muy plana, tío. No, no, mira, el otro día esto es algo que me toca un poco los huevos, ¿eh? En plan, que yo traigo gente a mi podcast, ¿vale? Porque para que hablen de, bueno, de sus movidas, yo todo eso, por ejemplo, no me lo creo, pero yo me entretengo escuchándolo y disfruto mucho de la conversación y el otro día me para un cabronazo por la calle y me dice, hostia, Pedro, no me lo puedo creer y va con un amigo y me dice, ¿no sabes quién es? Y dice, sí, sí, el terraplanista y yo, hostia, ¿cómo que el terraplanista? Me han llamado el tiktoker y el terraplanista y ya digo, no se pasen, tío. No, no, a ver, yo creo que es redonda, la verdad. Perfecto, respondida. Pero bueno, como conversa, es interesante cómo lo defienden los terraplanistas, ¿eh? Nos molaría traer como la parte más científica y la parte más terraplanista y nosotros estar escuchando con Alex, bebiendo aquí un poquito y comiendo granola y que hablen entre ellos. Totalmente. Y es súper entretenido, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Los argumentos son buenos. Que yo me he tragado varios, no me he acordado los nombres. Y el del dandy también. El del dandy. Yo veo los más intelectuales siempre. ¿Qué te pareció el dandy, tío? Una leyenda viva. Y tuvimos que cortar 40 minutos del podcast porque no... ¿Pero por tiempo? ¿Por qué se le iba? Porque me echan de España. ¿Sí? Se pasó. Venga, una un poquito de... Bueno, no sé, o igual quieres contestarla. Ahora veremos. ¿Cuánto dinero gana Pedro Buerbaun al año? Es que una cosa es lo que haya ganado y otra es lo que este año tengo pinta de hacer por unas cuantas X. Vale. Venga, manifesting, tío. ¿Cuánto? Entre dos y nueve. ¿De qué depende? De cómo salgan un par de proyectos que hay ahora que van a salir, pero pinta muy bien. O sea, son éxitos asegurados, solo hay que ver en qué nivel de éxito. Muy bien, tío. Pues, cruza uno de dos por ti. Felicidades. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Esta quizás te cuesta un poco más. ¿Quién es el invitado así más chungo que digas, no me ha molado que ha venido al podcast? Pues, tío, un tío que se llamaba Daniel Usón que supuestamente, bueno, supuestamente, se dedica a, es vidente, ¿vale? ¿Vale? Y le subieron, o sea, fue un podcast con mucho tirón, fue muy viral, le subieron mucho a los seguidores, pero hubo un día que hizo una cosa que no me gustó y me arrepentí un poco de traerlo al podcast porque sube una foto en Instagram de días, sí, dos por uno en sesiones para hablar con tu hijo difunto. ¿Cómo que oferta dos por uno para hablar con tu hijo difunto, tío? Cámon la puta. Qué agrio. Es un poco rarillo. Entre que no me lo creo y que también ves los fragmentos de videollamadas que suben y demás y ves personas que están desesperadas porque se les ha muerto su hijo adolescente y que se agarran un clavo ardiente para hablar con un medium, o sea, para conectar con un medium que les cobra 700 pavos la hora para conectar y poder escuchar a su hijo a través de él. Mala fe, tío, que sí. No me gustó. Vale, muy bien, tío, un tío que no lo duda antes de contestar y a esta le cuesta a la gente, cuando tienen que joder o decir algo malo de alguien, a la gente le cuesta y tú, súper sincero, eso es bueno. No, no, muy bien. Es que la vi en la vida no me gustó. Pero esto da, a la gente que te escucha le da confianza, así que muy bien. Ahora, la última para acabar, ¿cuál ha sido el movimiento que has hecho en tu vida que más dinero te ha hecho perder o que más te ha costado? Probablemente lo de los 20, lo de lo que conté antes que intenté una cadena de minimarkets, pero bueno, tampoco fue, igual me dejé 70k o así. Intenté abrir, monté tres tiendas, yo tenía el sueño, yo veía que en España era todo como que alimentación, ni un branding, o sea, las tiendas que ponen alimentación, digo, por favor, no te lo puedes currar menos. Y yo decía, algo como 7-Eleven tiene que funcionar aquí en España por cojones, no existe. Intenté montar tres 24 horas así muy top, muy bien hechos con cafeteras, con granizados, o sea, lo típico, muy estilo 7-Eleven, pero más pequeñitos y no funcionaron. Había muy, muy poco margen de beneficio ahí y no podías competir con, bueno, la competencia en dudas de que paguen impuestos y es complicado, es complicado competir. Es muy complicado, muy complicado. Se entiende. Joder, superabas con éxito, muy bien, tío. Me gusta la gente sincera que está tranquila, cuentan aquí todo. Me ha salido el picante, tío. No, tío. Joder, qué fracaso. Bueno, es tabasco solo, ¿no? Sí, y agua. Si fuera solo tabasco, igual lo puedes. Si fuera alguna bebida de ustedes y tal, la probaba, pero si está... No, no vale la pena, no vale la pena. No, me caso no vale la pena. ¿Nos puedes hacer una pregunta, tío? Ah, hostia, es verdad. Sí, comprometida como tú quieras. ¿Se imaginarían una campaña de Better con el Dandy de Barcelona y tres motivos por los que sí o tres motivos por los que no? Yo creo que no tenemos límites. No sé si a ti le parece bien. yo iba a decir que sí. No tenemos límites en Better también. Nos gusta un poco hacer locuras. Es la gracia de no ser una multinacional. Acotaríamos un poco para que no nos encierren a todos. Acotarían, ¿no? Algo habría que hacer, sí. Ciertos temas no se pueden tocar, Dandy. Algo habría que hacer. Pero sería la polla, la campaña. Un cambio físico del Dandy de Barcelona. Te imaginas. ¿Sabes? Ese es el motivo uno. Que podríamos hacer un cambio físico, aunque el tío no nos haría ni puto caso seguramente. Que lo vería, ¿eh? Pero un cambio físico, imagínate un cambio físico del Dandy de Barcelona y Better lo acompaña. Me dijo que era boxeador, ¿eh? Era boxeador cuando... Y que está haciendo natación. Y que nunca... No me jodas. Es el tío más grande. Es una locura. Tío, pues nos pones en contacto con él y te sacamos una... Pero hay que dar tres motivos por los que sí. Pero creo que con el primer día... Uno, el cambio... Es que es una leyenda de España. Dos, porque podría ser viral. Dos, porque sería viral. No sé qué me voy a decir que no. No, hombre, no, tío. No os conoces aún. Dos, porque sería viral. Yo creo que el tío nos dice que sí. Así que esto es una buena ocasión para... Tú tienes contacto directo con él, ¿no? Con el Galleta, su manager. Pues ya está. Con el Galleta, su manager. Y tres, porque podríamos ser muy creativos y romper. O sea, nadie... Ahora ya sí, pero nadie se espera que Better vaya a sacar una campaña y mola sorprender. Y es que además es que nosotros somos creativos y él tiene pinta que es más creativo que nosotros. Así que imagínate lo que sale de ahí. A él le pones una cámara y le das unas barritas y ya te hace el... Tenemos que hacerlo, tío. De esta coña va a salir... Algo va a salir con el Dandy, tío. Nos ponen en contacto con el Galletas que también está relacionado con alimentación y... El Galleta. Eso, el Galleta. Cuando saquemos galletas. Hablamos con Silmar. Cuando saquemos galletas... Y el colega que iba con el Dandy en tu podcast, ¿quién era? El Enano. Sí, ¿quién era? Sí, pues el Enano. Pero... ¿Tiene relación con el Dandy o es colega soy? Son socios. Ah, socios. Hostia. Tío, Pedro. Ha sido un placer enorme, de verdad. Un placer, de verdad. Un placer es mío, chicos. Hemos aprendido mucho. Al menos yo he aprendido muchísimo. Sí, sí, estoy muy bien. Y creo que la gente nos ha visto también. Así que, tío, que sea el primero, pero no el último. Repetiremos, entonces. Venga, mi niño. Gracias. Gracias, chicos. Muy bien. Gracias, chicos.